Yo sé que tú estás riquísima, que tú estás obrísima, pero no te equivoques. Tú puedes ser la mismísima, que yo soy el mismísimo, o que soy un palibro. A tu manera, nos vamos hasta afuera, yo no sé tú, pero yo estoy loco en la cintura abajo. ¿Dónde estoy loco en la cintura abajo? Yo no sé si tú me entiendes. ¿Dónde estoy loco en la cintura abajo? ¿Qué ya tú sabes? ¿Qué ya tú sabes? ¿Dónde estoy loco en la cintura abajo? Si estoy loco y tú estás loca, dime si te vas a ver, no me voy a la pelota. Si estoy loco y tú estás loca, vea lo que tú llevas. ¿Qué ya tú sabes? ¿Qué ya tú estás loca? Mami. 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 Ya se ha caído el desorden. Se ha caído. Y siempre se relajo. Ey. Y si tu novio te llama, dile que se vaya por carajo. Ey. ¿Por qué no me tomen las pastillas? Oh. Yo estoy pa' de sagrado. De luna a diez yo te quiero en cuatro. Ey. Vamos. Porque estoy loco en la cintura abajo. Ay. Tú sabes que yo estoy quente. Porque estoy loco en la cintura abajo. Ay. Yo no sé si tú me entiendes. Porque estoy loco en la cintura abajo. Oye, tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Porque estoy loco en la cintura abajo. ¿Qué ya tú sabes? Si estoy loco y tú estás loca. Dime si te vas a ver. Ay, si me voy a la pelota. Y me voy a la pelota. Si me estoy loco y tú estás loca. Vea lo que tú llevas. Vea lo que te toca. Ey. No te puedo dar una vida de rico. Pero te lo voy a la pelota. Ganamos la recocha de su madre. Ganamos. Se lo se lo loco. Se lo se lo loco. No vení por el campo. Vamos. ¡Mar. Concha tu madre en la mano del glue dice. Yo si tereto arriba, tu sabes que tu estás larga, tu sabes que está buenísima, tu sabes, que tu estás muy bien. Pero no te equivoques Tú puedes ser la mismísima Que yo soy el mismísimo Oye Que soy un palito Díselo a Raimel Dame el recorchón Y digo Oye, Ria Montellier Gente, estamos activos hermano con el chocolate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres James? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado compadre? ¿Qué te iba a preguntar? No te sale de este stream Fue lo que ya quedamos Vamos a hacerlo mañana Te estoy llego Que mañana te voy a reventar el poto Mañana te reviento el ano La gente te está escuchando Mañana te reviento el ano ¡G мол với чем! ¡Gentita! ¡Gentita! ¡Hermanos míos! ¡Escucho a tu madre! ¡Jetita! ¡Ah! Quien como tu buticito, tititit, y hoy se besan los presidentes ¡Jetita! Quiero llamar a la calma ¡Jetita! ¡Jetita! ¡Pira unos puchos! ¡Pira unos puchos, pe! ¡Dabry, voy a comprar! ¡Puta, no tengo! ¡Yo quiero comprar mi comida! ¡Perdime, pues, esta mierda! ¡Que prefieres comerse para acabar de tiempo en carlos de colegios! ¡Oye! ¡Si no, quédate, rime, quédate, ven! ¡No! ¡Puede, pues, tiene! ¡Casi, mierda! ¡Uy, uy! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡No tengo! No es eso. ¡Eso es veinte! No son de otros países, pero... ¡Jajaja! ¡Buenas noches, hermano! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Unos puchitos, pe! ¡Seis cervecitas, pe! ¡Seis cervecitas, pe! ¡Oye! ¡El rap me estuvo cancelando mi pedido más de diez veces tamás! ¡Seis cervecitas, pe! ¡Oye! ¡Oye, chica Littles! ¡Gentita, me está llamando gente un fantasma! ¡Están penando! ¡Siempre buenos días, buenas noches! ¡Este es una línea para pesear, es pura pesear, llame esta línea! ¿Para qué me está llamando, Lino? Ya hemos... Ahorita, hermanito, estoy emocionado porque me está picando la pinga, hermano, porque la mano del bug lo hizo de nuevo, con cuatrocientos veinte, dos mil setecientos... ¡Oye, esa bebita de atrás! ¿Y aquí qué ha pasado? Dicen si vas a grabar mañana, ¿no? ¡Oye, puta! Hoy día era para grabar, dile para el jueves, porque mañana tengo un compromiso, dile para el jueves y de paso el jueves ya también ya me parchan para comprar ya todo el lote y de paso vamos a comprar el lote. Sí, sí, el jueves, el jueves, el jueves. Oye, yo los he esperado una hora, no han llevado para agarrarme la pinga. ¡Gentita, les presento a mi nueva amiga! Le he contratado a gente... ¡Oye, concha su madre! ¡Opa, la meten! ¡Oye, oye, Jim! ¡Dime, hermanita linda! Contesta, contesta a leer Whatsapp al Chicken Little, que te quiero hablar algo serio. Ya le he dicho que no, hermanito linda ya. Hermanito, te está hablando para que llegues a tomar unas chelitas, su puta, que eres atorrande, ¿no? Ha ganado Perú, ha empatado, huevón. Es nuestro primer gol, hay que celebrarlo. Le ha sido el azul, un golpe, ¿cierto? ¡Claro, pe! ¿Qué chucha crees que soy huevo? Claro, ojalá te... He hecho callao, pe. He hecho callao, concha su madre. ¡No seas culo, pe! Ahora va a pasar sin la única... ¡No seas imbécil! Que no sabes nada de la vida, hermano. Por eso, concha su madre, no sabes nada. ¿Te prefieres comerte macarrones y encontrar un pelo del culo, o comerte un culo y encontrar un macarron? Pucha, prefiero... Creo que prefiero comerme un culo y encontrar un macarron, porque si me como un macarron... O sea, yo voy a comer al restaurante, o sea, pago por comerme macarrones y que encuentre un pelo de un culo. Es como si hubiera... Es como que si alguien por venganza se ha sentado en mi macarron y se le ha quedado un pendejo en mi plato, ¿no? En cambio, si me como un culo y hay un macarron, puta de arro, lo hago encostado, hermanito, y sigo negociando, hermano. Gentita, muy contento, hermano, porque muchos sabrán el día de ayer, el buticito lindo, el magnífico, el celestial, el innombrable, puta, el illuminati, el poseído, el señor de la mano bujeada lo logró de nuevo, gentita. Miren, 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 chamos, miren mis chamos, concha de su madre le metí, gente, le metí. Miren cuánto pagó, cuánto apostamos, 120 soles acá y 300 loquitas acá. Muchos dirán, buti, pero esa, esa, huevón, tú les apostó a que ganaba Perú. Hermano, el primer tiempo, cuando vi a Perú jugar como los que, como el verdadero Perú juega, puta de su madre, dije, queda, huevón, la hice, 1-0, mano. Me estaba dando de cash out, 1,080 soles, obviamente si ganaba Perú me da 1,600, pero, mano, acabó el primer tiempo, empezó el segundo tiempo. ¿Qué dices? Borracho de la concha de su madre. Gentita, acabó el primer tiempo y luego Venezuela se vino con todo y yo dije, qué chucha, huevón, sean coqueados, háganle ese lantidoping, que estoy metido a algo. ¿Qué chucha quieres? ¿Qué chucha dices? ¿Qué chucha dices, mi chavo? Encima que tú le has apostado a Venezuela. Le aposté para bufarlo y ni ganó ni perdió. ¿Qué chucha dices? Hermanito, para la próxima, hermanito, únete a mi grupo de fijos. Yo no cobro. Oye, invítame, perú. Invítame, perú. No, perú, perú, tu baba está ahí, perú. Toma, hermano. Toma. El sillao, perú. Mi sillao no tiene cáncer. Si no tiene cáncer, tú sillao, entonces... Te catarata, catarata, perú. Tú estás de cerca, mamá. ¿Para qué tienes, para qué tienes, para qué tienes? Gentita, muchos dudaron de la mano del buf. Muchos me decían, eres un huevón. Otros me decían, no, yo confío en la mano poseída. Gentita. El picolino a tabagotejo. Mil ochenta y cuatro soles, más mil seiscientos noventa y uno. Hermanito, cuando el buticito gana su fija, esto solo significa una cosa, abejitas cacheras y la reputa de su madre, pero como las abejitas cacheras ya las han parchado, pandas, pandas, cacheros y la reputa de su madre. Panditas, he visto ahí, hermano, felicidades, miluquita. Esos pandas tan cacheros. Esos pandas. Pandas, pandas. Están pingones. Gentita, ¿cómo se ha llamado el juego de panda? Panda, panda. Pon panda, mamá. Ahí te sale. Y justo tengo una canción de mi infancia que se llamaba PA. ¡Daa! Juan 0512. Dejo diez besitos. ¿Qué prefieres? ¿Que te descubra cuando impievo encontrar a tu pareja engañándote con otra persona? ¡Gaaaa! Prefiero descubrir a mi pareja siendo infiel porque no quiero lastimar a mi bella princesa. ¡Porque Darío me vio por esa reina! Si ambos soltó sesenta litazos, hoy revienta todo. ¡Oh, reventamos el pozo primero! ¡Lo primero! Big City, buticito, le metí cuarenta y cuatro, hoy le pago cuatrocientos cincuenta. Si paga, paga bien ese juego. Gentita, quiero llamar a la calma. El panda es el nuevo juego. ¿Se acuerdan cuando jugamos el fútbol y se hizo viral? El juego del fútbol ha llegado hasta las favelas de Argentina, mi hermano. Le metimos... Ahora le estamos metiendo al panda. El panda es la voz antes de que lo parchen. Quiero decir, antes de empezar, antes de empezar esto, quiero mandarle un mensaje a Reynoso. Reynoso es mi suscriptor. Lo quiero banear hace tiempo, hermano, pero sigo pagando suscripción. Y los suscriptores son inmortales, hermano. Tengo palabras para ti, Reynoso. Reynoso es el 2211 RT10D con 10 besitos. Booty son mis primeros beats. ¿Me puedes dedicar un que de richa? Ah, que cae de río. Gentita. Haz bien, haz bien, haz bien. Haz bien, haz bien. Aquí está, aquí está con los hongos inflamados. Haz bien, haz bien. Saca, saca. ¿De qué se hagan, Leon? Saca, 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 saca. No, de verdad está conmigo. Saca, 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 saca. Saca, 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 saca. ¡Porta! Saca, 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 cae de río. Menazo. Puta, me has hecho asustar, imbécil. Excelente, cabe de río, hermanito, para afinar el caramelo, para que tus rasgos faciales se vean más perfectos. Saca, ricorino con torres. Y para eliminar... Te dejo 10 besitos. ¡Habla bien! Deja elegante esa gorra, Buticito, con esos lentes puta que te queda elegante, y esa pata de la derecha se maneja una pepa. ¿Acaso esa casa es que llena de pura gente guapa? ¡Qué suerte tienen! Un saludo, Buticito. ¡Límpete la boca! Pucha, hermanito, la verdad de que, muy agradecido de que tengas buenos gustos, hermano, la verdad de que esos gustos, hermanito, deben ser de una persona demasiado exitosa en la vida, un jeque árabe, un javib y un pinga de titano, hermano. Apuesto que debe ser un cachero, un cacherazo, porque solo un verdadero cachero sabe aceptar cuando otros brothers son pepa pig, hermano. Tengo un mensaje para ti, reino. Cachero, colino, astratos, debo, diez besitos, tremendas alpacas, ja, ja. Oye, no digas eso, hermanito lindo, no digas eso, hermanito, que ahorita te meto mi tula. Jentita, quiero que todos los cliperos, si eres clipero, hermanito, te dedicas a clipear, quiero que saques clip de esto, porque esas palabras van directo para ti, reinoso. ¿Crees que no me di cuenta, maldito? ¿Crees que no me di cuenta de tu plan? Ya estás a nada de jubilarte, maldito cabezón. ¡Estás a nada de jubilarte, maldito! ¡Ni el abuso de Guadalupe me han hecho esto! ¡Jugaste mal a propósito, armaste mal al equipo, para que te den la indemnización de 2.500.000 soles por tu puto banco! ¡Me voy a desaparecer por lo que estoy diciendo! ¡Todo se fue su plan! ¡Todo se fue su plan! ¡Jugó mal hasta el final! ¡Lo hizo mal hasta el final! ¡Ya lo votaron, lo robaste maldito! ¡Méndale, señores! ¡Méndale, señores! ¡Se lo perece! ¡Se lo perece! ¡Aaaaaaah! Un momento, invítame, 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 escucha la palabra. ¡Suscríbete! 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 Bueno, gentita, este era un mensaje para la nación, para el pueblo peruano. La verdad es que... Me guardé ese mensaje desde que vi que Reynosa fue seleccionado. Lo vi en sus ojos. ¡Por suerte! Soy una persona, soy el elegido. Soy el profeta, el poseído, el señor de la mano del bujo, el casi celestial, el ángel caído. Y supe manejar la situación y me forré con 2700 soles y la reconcha de su madre. Póngame que voy a meterle al casino porque le voy a meter todo al panda. ¡Todo al puto panda! Pero primero, a retirar mi ganancia. Porque sería un huevón si lo apuesto todo, ¿no? ¡Sería un cabezón! Retiramos, retiramos, retiramos. Blalito, ¿cuánto quieres que retire, Blalito? Porque mañana te invito a tu pollito y también si quieres te invito a una polla. Es mi tefita, es mi tefita. Ah, ¿la tefita? Ah, ya. ¡Qué asustante! ¡Gay! Yo ya iba a mutear el micro, hermano. Pero esto es lag. Transferencia bancaria. Pla. Cuenta de ahorros, pla. 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 Agarro acá. ¿Cuánto me retiraré? Me voy a ir con mil. ¿Cuántos tienes? Ya mil setecientos, 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 retiro. No, voy a jugar mil quinientos para meterle un bono de trescientos. Meterle mil un color, sacar dos mil. Le meto una docena, saco. El iPhone quince. Pero regalo mil. Luego le meto otro color, ocho mil. Saco un iPhone quince. Le regalo un iPhone quince a mi viejita, hermano. Queda, me gusta. No tengo opinas. Retiro mil quinientos. Puta, qué bonito es ganar, hermano. Puta, qué chévere ser un ganador. Y no un huevón. Que paga para que los metan esos grupos de mierda. Que el otro es yo pagué sesenta y nueve soles. Le meto. ¡Quema el grupo! ¡Quema el grupo! No, no, no quiero, no quiero, no quiero quemar el grupo, ser hermano. O vas a meter un cacuola, te. Voy a mezclar porque... ¡No, no mezcles! ¡Me voy a la mierda! Te vas a ir más al carajo si mezclas dulce con chela, mi my friend, my friend, my bro. A ver, mezcla. No, no, no. Ya me bajaste. ¡Qué a la mierda! Mucha gentita. Ay, pobrecito Sone. ¿Quién es Sone? Mi cabezona. Ah, no, Sone. El gringo, el guapo. Como yo, como yo. Como negro, gran puta. Dejo diez besitos. Como siempre, mentalidad de empresario guticito. Manejando el dinero de manera inteligente. Danos unos tips a los mortales para manejar también las finanzas. La verdad que se nota que eres bueno en todo. Es difícil conocer gente así. ¡Lávate la boca, chupapinga! Vamos a hacer negocios. Hermanito, la verdad de que yo a veces pienso de que puedo, que soy como Matilda. Soy una persona especial. Puedo, a veces, creo que estoy un par de segundos adelantado sobre el nivel de coeficiente a nivel mundial. La verdad de que me sorprende mi capacidad de analizar las cosas y de anticipar el momento, ¿no? La verdad de que estoy muy contento, hermano. Miren, 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 concha de su madre. Ahí estamos ya. Menos mil quinientos. Excelente, gentita. Me quedo con mil doscientos setenta y seis. Agarras. Mira, chineo esquizofrénico, hermano. Chineo. Agarras, entras acá. Pones panda. Juega, juega este. También está nuevo. Juega con tus juguetes. Mira, mira, mira. También está nuevo. Juega con tus juguetes. Dale, dale una antes, antes. Dale una. Y si no sale nada. También, en la nueva también hay esto que paga. Una de esos dos. Ya mira, este, ya lo... Este, si tú piensas que este juego es nuevo, no es nuevo. ¿Y por qué dice nuevo? Me miente. Habrán, habrán hecho... ¿A cosa total me miente? No, hermanito, no te miente. Pero habrán hecho un parche. El Chaos Crew ya existe, pero este debe ser. Sí, ya existía antes. Este debe ser una actualización. Muestro, te muestro. Vamos a mostrar, hermanito. A mí me pagó mil. ¿Este juego te ha pagado mil? Sí. ¿Cuándo chucha te ha pagado tienda? Tú para perdiendo. No, hace tiempo. Dejo diez besitos. Te voy a meter. Butisito lindo, buenas noches. Fuentes internas dicen que Sony nunca más volverá a regresar a la selección por tu culpa, a menos que confirmes que hagas la chocolatada para guauitas de 30 años. Si viene Sony, lo hago. Bueno, entonces, mira, te atraco que vengan guauitas de 20 años, pero si eres una guauita de 25 años, una guauita de 30, déjame decirte que lo único que te vas a ganar es una chocolatada, pero con leche de mis bolas. ¿Este es premio o premios? Butisito, buenas noches. Un saludito para Mr. Glotón que está a tu lado. Hola, mi querido Topson con sobrepeso. No, estoy gordito. Dicen que estoy gordito. No, es gordito, es la cámara, hermano. Es la cámara, oye. Gentita, esto lo hago por mi Perú. Si con dos... No, 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 no. Todavía no le pongas... Ah, macero. Te amacera. Si no te paga, no le metas nada. ¿De dos soles o de cuatro? Como tú quieras, rey. Tú eres el rey de la maceración. Ah, no, ese es el otro. Yo no soy el rey de la maceración, de la maceramiento, pero hermano, lo puedo macerar. Tan que mi porín, dejo diez besitos. Que tal joven relato te habla de seguridad de la discoteca, sigue choleando a la gentita, o ya no. No, hermano, solo que tu viejo todos los días viene a mecharme, a hacerme la bronca. Dejo diez besitos. Butisito, ¿ya escuchaste lo que dijo Reynoso? Dijo que abejitas cacheras... No, hermano. Hermanito, las abejitas ya las han parchado. Las abejitas cacheras. Las abejitas ya las han parchado, guacho. Ya está, mira. Ya macero. Yo dije que no, se maceraba, no sé, güey. 1600. Super best. Si no tienes, si no tienes. Abejitas cacheras. Me recorgo, peca pasa, chibolo. No, pero... Me recorgo, pero son dudas de mi potencial. O sea, no le des, pego, que te pongas que robar. No, hermanito, soy la mano del muro. No. No, es mucho, mucho. Buenas noches, mi butisito hermoso. ¿Puede ser un saludito a abejitas cacheras? No, no. Tranquilo, tranquilo. Dale el de ochenta, el de ochenta. Si no te pagan, nos vamos. El de ochenta, si no te pagan, nos vamos. El de ochenta. 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 El de ochenta, no te hice sin ganar. No estoy diciendo los de ochenta. No estoy diciendo los de ochenta. Hermano, el hecho de que no compremos el bono más caro, no es que no nos vamos a ganar. Estamos comprando el bono más inteligente. El bono más voluminoso. El bono con más alta probabilidad, mi amigo, Frank. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? TACER MI CORINO JUAN 05-2. Dejo diez besitos. ¿Alguna caja de ritmos? Cosa segura. V. C. 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 A todo. C. V. C. V. T. Cague. Me fui a la mierda. Uy. T. T. C. Por diez. ¡Ay! ¡Ah! ¡Piega todo! ¡No! Uy, cincuenta y seis. Uy, por diez. ¡Ay, mierda! ¡Ja, cague! Llevame contigo Cállate mierda Tu mierda 2x1095 ¿De dónde le puse? No sé, no sé ¿Cuándo le puse? Hacemos contratos para Pegar 2x19907 Soltó 60 habitazos Pereacero al cimbiejo XD Uy, la cachucha de su... Sigue subiendo 12, 6x12 Puta, qué rico, hermano Es que así soy yo, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que te digo, hermano? ¡Estoy mujeado, mierda! ¿De dónde le pusiste? ¡Soy el elegido! No me grites, imbécil Solo a ver, hermanita Ya dame esos 500 a mí Le he puesto 200 soles, hermano Ya dame esos 300 ¿Por qué haces esos 300? ¡Ey! Estás haciéndote crecer el cabello Para un cambio de look Que te harás en la cabeza Mi gordito bello ¡Cuál gordita! ¿Qué haces? Globo19907 Soltó 60 habitazos Este señor es un psicópata Este señor es un psicópata de merda ¡Este señor es el hijo del carnaval De Freddy Barber Y la concha de su madre! ¿Verdan que Jeffrey Se cachaba a oscuritos? Para los que no lo reconoce Ven, ahí está Puta, hermanito Ojalá que no seas como mi ca... Bueno, este es el prime, pe Este era su prime Puta, buen juego, hermano Recomendable, recomendadísimo Pero Jeffrey Damer no tenía granos ¿Qué dices, compadre? Jata de huevedas, hermanito Bueno, mi gente Ahora sí, toca lo que vine, hermano Panditas, panditas, panditas homosexuales Pandita, pandita, pandita Porque este juego está más roto Que el último encuentro de Farfán en el telo ¡Jajajaja! ¡Yo le pago! Puta, no me sales el mouse, no Ni le he tocado Ah, ya Igualito que el negro Siempre peleó No he tocado tu mouse, así que no me jodas Lo has tocado No he tocado, mierda Lo tocaste, bolita Me he tocado Pero Macera, mira ¿Sabes cómo ganaste? ¿Sabes cómo ganaste? Yo vi tu stream Tú estabas dándole, dándole Hasta que el panda masticó un sándwich Ay, 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 atendiste las clases Estaba esperando que, hermanito De que me digas eso porque has atendido las clases, hermanita Como le voy a meter bono de 240 soles Busca 2 soles con 40 Que mastique su sándwich ese chancho Que mastique su sándwich ese pañito, hermano ¿Qué chucha le exige si está jato? Ya está liéndome, ya está liéndome Ya está liéndome Ya está liéndome el sándwich Me cagando Ay, ay, ay Está jato, está dormido, Macaos No despierta, Macaos Despierta, despierta Despierta No despierta, hermanito Ahorita lo van a ver a Macaos Ahorita, tranquilidad No más, tranquilidad Tranquilidation Tranquilidation Tres pan, no taparon ni uno, huevón Uy, ahí está Eh ¿Dónde va? Está como que Hizo algo, no sé Está asado, está asado, está asado No, no, quíquese cuando comes hamburguesa Ok Está enojado, está enojado Está enojado Porque estamos haciendo ruido, hermano ¡RUIDO! ¡RUIDO! Ay, 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 dice Que chucha pasa en mi barra Me está diciendo Déjate de huevas Mira, mira, ya está como que Le está llegando al pincho Le está llegando al pincho Está sonámbulo ¿Qué chucha? Tanto me va a ser Inverguesa La otra vez leíste cuatro Y comes un songucheando Sí, comes un hamburgueso Ahorita me está invernando ¿Por qué? Eso cuando vota esa mierda Es porque vota los Los por ¿Por qué no vota ni un por? No sé No te quiere pagar Taza, ¿o pe? Que el otro es pelado Cuando votó esos ojos De Steam, Wii, no sé qué mierda Te votó mi luca, pe No, estás hablando, weón Yo he analizado tu string Mierda O sea, tú ya estás analizando La mano del buje Claro, pe No, tienes que comer esa hamburguesa No, bájale Mira, yo cuando juego así Le bajo, le subo, le bajo, le subo Hasta que me vote el Es que como le voy a meter Espérate O sea, pero a más era Baja, sube, sube, baja Sí, o sea Si de repente el de 240 No quiere votar, ¿no? Claro Ve jugando Exacto Ay, ay, ay Estoy hueveando Bájale, cheta Súbele a un sol ¿Lo han parchao? Qué chucha Bájale, súbele Bájale, así Es que hueveando Ahí está, ahí está Ya se empiló mi caos Oye, nada, mano No disputa Que solo me quedas una opción Mira, ya se está como que ¡Ay, ahí está! ¡Ya! Está comiendo justo su hambúrguer Ahí está, ahí está, mano Tú irás Listo, hermanito Pero le diste el sol 70 Es que es el bono De lo que ha comido su hambúrguer Si me daba el de 240 Como que no se haya llenado Ok A ver A ver Puta, pero sí asado Ay, ay, ay Empezamos bien Un pandita Fenomenal Excelente Very good, very good Very good, very nice ¡Ay, ay, ay! Uy, ¿qué? Uy, no te dan ni mierda Ya, tres panditas No No No, señor Por favor, no me abandones ¡Aaah! ¡Mierda! Solo te doy 100 soles, güey ¿Cuánto más? Le he metido 160 Ah, güey, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, su madre Este panda es un cachero, bro No No Ya, me va a devolver el gran puta Ya, me robó 20 soles Pero Debes aceptar de que el panda está acá Meo, meo sexual, ¿no? Meo, meo, meo A ver El business es que es que Coma su hamburguesa, mi causa ¿Qué pagas, Aope? Si estás a... ¿Qué vamos a hacer? Ah, solo son tres Tres bonos Del F.S. Y te pago Entiende, ya me pagó 800 con 5 tiradas Con 5 tiradas Comió, comió con 120 Comió con 120 Comió con 120 Comió con 120 ¿Ha comido su hamburguesa? ¿Qué hacemos cuando el panda come su hamburguesa? ¿Cómo no es el bonus? De verdad, nito Estás atendiendo las clases Vas a ser exitoso en la vida, hermano Uy, un 5 tiene que ser Ya, ok Ya Ahí tengo dos panditas Dos panditas, dos panditas, hermano Ya, tres panditas Esos hueones son unas gran putas Ya No me hagan esto, por favor Por favor Por favor, Kung Fu Panda Por favor Por favor No baja el cuarto panda Puta madre Te pago con 5 pandas, ¿no? ¡Aaaaaaah! ¡Para de asustar, mierda! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quiénes somos? Somos linces Somos linces con la mente en el juego Con la mente en el juego, mis gentes Mis gentes somos linces Mis gentes, mis gentes, ¿no? Puta, hermanito, mira cómo se mueve ese panda, hermano Como si estuviera jugando bien Como si estuviera metiéndome un ajedrez Hermano, hasta que se mueve el panda, hermano No quiero recarro porque estoy bujeado Tienes la vida, hermano Tienes la vida, hermano Tienes la vida, hermano Vamos, 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 panditas Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tra, tra, tra! Juntitos Tienen que estar juntitos mis bebitos Y la última ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uh, bueno, te robó, abuelo! No, bueno, no te robó, te pago 500 ¡Uf! Otros 500 a la bolsa, hermanito ¿Qué hacemos cuando ganamos? ¡Y nada, papá! Retiramos ¿Y cuánto ya voy de ganancia? Según que retirarás 760 1500 más... 3000... 3250 ¡Jejeje! Jampo soltó 60 ritazos ¡Era! Muchas gracias, mi llampito Mi bebito Mi narco Mi cricriminal 3250 Vamos a retirar Vamos a retirar 2000 Y sigamos con... 4, ver, te dejo 10 besitos Oeguti abajo Izquierda 50 soles Ya sabes España No más Espera, espera Creo que he escuchado La melodiosa voz de... Antoine A ver, espera 2000 lucas Vamos a retirar, hermanito Vamos, enviamos solicitud Blum, mano ¡Qué rico! Creo que he escuchado La melodiosa voz De Antoine Efectivamente ¿Cómo sabes si el bot Tiene la misma voz? ¡Jejeje! No, hermanito Que... Como que su voz Es más como que más Se te aguda Agarras, mira Te voy a enseñar una jugada, hermanito Tú debes de confiar en tu pueblo En la gente De repente Santo Anet Es mi ángel de la guarda Que ha bajado de los cielos Para decirme Métele un penal Abajo a la izquierda De mi lucas No, 50 De mi lucas De mi lucas No, hermanito ¿Eres rosquete? Es que, hermano ¿Eres rosquete? Hermano, hasta siento la sal En tu boca, hermano Hasta cambia salpicado sal, hermano Abajo 100 lucas Abajo 50 lucas Ya 100 lucas Antoine dice Ya de arriba Espera si son un Kelvin Lucas es en medio Arriba Confía Brasil Ahí te dijo Brasil te dijo Uy, me dijo Abajo a la izquierda De la puta madre Se dijo Brasil Mil lucas Juan 05 Uno, dos Son dos, seis No se puede Máximo se puede Máximo se puede Ya En medio Arriba Mil loquitos en medio Arriba Mil loquitos en medio Arriba Calle Así te ha dicho El pe Chupé de la pina ¿No estás chupando de la pina? ¿Qué es eso? ¡Wabón! Va a subir el tío Y te amete tu niete Voy a imaginarme Voy a imaginarme que esto No es mil lucas Esto es cien mil Soles Me voy a imaginar Que soy un jeque árabe Me voy Me voy Me voy Me cagaste Me cagaste ¿Qué? 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 Chiapos Otros 60 Mitazos Con calma Gentita Hay que Hay que llamar A la calma Me voy a imaginar Que he vendido Mi jato Que he vendido Todo mi barrio Hasta he empeñado Mi iPhone Y le met Y que esto es Cien mil soles ¿Sabes yo qué haría Con cien mil soles? No le haría caso Antoine ¿Ya sabes qué haría hermanito? Estoy contra Suiza El arquero Tiene una vendita En la pata izquierda Tiene una venda En la pata derecha Y Acá ¿Este significa? No se puede El arquero No se puede arrastrar No se puede arrastrar Eso es lo que quiere Que pienses El juego Huebonazo Gran Púgula Tampoco puede salgar El juego Automáticamente Le ha puesto su curita Acá ¿Para qué? Para que tú digas Ah Su rodilla está lesionada Pero en realidad Este arquero Es un chucha Lanzándose A la izquierda Es un chucha Lanzándose Hasta arriba ¿Dónde no es un chucha? Te dije que no le hagamos caso Antoine Ya pon cincuenta Y yo le meto Te dije que ¿Qué chucha le vas a meter? Pon cincuenta y le meto gol Puta Eso es Mira, mira Mira, confía Mira, confía Mira, confía Ya lo saqué Ya lo saqué Ya lo saqué Esa que es de son Se vea Recuerda que Recuerda que Argentina nos ha ganado Mierda Argentina ha ganado Puta madre Entonces ¿Qué chucha? O sea, la gente borracha Tiene éxito en la vida Ya, déjame Es un asco Ya, la tira, la tira Para recuperar tu mierda Te has perdido Uno más por doce, mierda Por doce Por doce, huevones ¿Cuánto es? Cinto por cuatro Seiscientos soles Es doscientos soles Lo que has perdido Si tú quieres, dale Puta, son seiscientos mangos, gente Y digo, cobracay Pero tú eres la mano del bug El diamante de Inman El que nació Para apostar Es que, ¿saben qué es lo que ha pasado? Ya, cuando el juego ve que estás dudando Ya automáticamente te va a dar tecada Tiene que ser rápido Así que, cobracay, gente Puta, doscientos mangos Ok Ahora, bajito Los brasileños son zurdos Así que Métela a la izquierda ¿Por qué? Porque son zurdos Ahorita voy a hacer El tiro del chanfle El tiro de Roberto Carlos Ok Yo lo había pateado para acá, ¿viste? Las pateó fuera del área Lo patearon Este es el tiro del chanfle Es que el tiro del chanfle De Roberto Carlos Ni en el Winner Level Te lo paraban Guachita Ok Listo Esto yo lo hice intencionalmente ¿Para qué? Para dar Claro Porque para ganar Hay que perder Estás aprendiendo arriba Ahora vas a agarrar esto Y vas a meterle Argentina te ha estado cagando ¿Quién lo caga a Argentina? Uruguay Ahora va Eso va no es Uruguay, oye Uruguay, ahora va Argentina le ha ganado a Uruguay El último gol de Argentina Cuando Uruguay le ganó 2-0 O sea que nos va a salir 1-4 El primer gol de Uruguay ¿A qué palo fue? Uruguay Argentina 2-0 Eso quiere decir Ya está bien Es el que es Sí ¿A qué quieres ver a donde ha pateado? Sí A ver Ya Izquierda arriba Izquierda arriba Izquierda abajo Izquierda abajo Saca, saca, saca Somos de Sinal Lucas Saca Son 400 Saca, saca La gente piensa que hablo huevadas La gente piensa que hablo estupideces Dejo 10 besitos Mi muchisito Siempre buenos días Buenas noches Saludos desde el rico callao Tierra de los Getes Dime qué fue con tu apuestre Chile de los partidos de hoy Puta, sacamos ¿Sacamos para la próxima será? Sacamos 2.700 soles Ya he retirado hermano Ahorita he retirado 2.000 Me he quedado ahorita con 1.500 Saca, saco 500 Y luego 1.000 Puta, la gente está empilada Ahora ¿Hoy día quién ha jugado hermano? Perú Ha jugado Chile Contra Chile contra ¿Quién ha jugado? Contra Ecuador Ha ganado Ecuador El Bocon de Giampo Soltó 30 besitos ¿Quién le ha ganado a Francia? ¿Quién le ha ganado a Francia? Argentina Argentina le ha ganado Agarra a Argentina ¡Con la puta! ¡Madre! ¿Ojate? ¿Sí? ¿Oye ya? Antun 4.000 Te dejo bien cocinado Al macaco Es que la Burti Mi chamán dice Abajo derecha Como ayer Confiamos ¿Es un cagón? Oye, invítame un pochito Hermano que cagón ¿Por qué me dicen? ¿Yo? ¿A ti? Oye, no me jodas Lo que me ha invitado Mi mamá Fuera mierda Lo que tiene la mamá Es sagrado ¿Y yo? Sagrado ¿Sí? ¿No te diría? ¿Quién le ha ganado a Holanda? ¿Quién le ha ganado a Holanda? Ah, ya Este... Bélgica ¡Ah, ya bien! ¿Quién le ha ganado a Holanda, gente? Honduras Honduras Argentina le gana Francia dice Francia 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 ¿Está metiéndole 100 lukas el gol? Sí, bueno, estamos ganando A ver, a ver Mira, acá está 2-1, acá está Pero, ¿de dónde está el resumen de los goles? Toma Sigue muriendo Tratar de brillar Con Shakir Rusia Pero chocó en el árbitro En el arquero, ¿eh? ¿Dónde fue el gol? Ah, izquierdo ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Qué rinco, mate! Aguanta, aguanta Abajo, medio, creo Abajo, derecho Un regalo En la salida de Holanda Abajo, medio Un error Que le cuesta muy caro A Holanda Que ya pierde 1-0 Abajo, medio, ¿no? Qué rico, patea en Mbappé Con los dos pies ¿Dónde fue? Abajo, medio, ¿no? Abajo, medio Pero es arquero No es holandés Tiene KD peruano ¡Ay, mierda! Yo le he pateado abajo ¡Mierda! ¿Por qué me gritas a mí? Yo le he pateado en arquero ¿Qué equipo es este? Japón, abajo, derecha ¿Quién le gana a Italia? Ah, Italia Francia, ve Francia gana a todos Francia, Francia, Argentina Brasil, ve A la mierda, polen Alemania, bueno Alemania le joda Le gana a Italia, bueno Arriba, derecha Mi viejo ¿Quieres que te diga lo que dice mi papá? Sí Dímelo rápido, rápido, rápido ¡Mierda! Arriba, izquierda Arriba, izquierda Esa es la tarea Puta, golito, golito No mentí O sea, mi viejo no me habló ¿Qué te das? Puta, pero ¿por qué? ¡Uy, puta! ¡Uy, yo no he pateado! ¡Uy, ya tengo! Recuperarse, recuperarse Oye, o sea, ¿qué te das? Si mete, mira Si mete 100 lucas Y mete el primer gol Es por dos Si mete el tercer gol Es por cuatro Si mete el cuarto Es por doce Si mete el quinto Es por veinte Si mete el último Es por treinta y dos ¿Quieres? ¿100 por treinta y dos? ¿Cuánto es? Tres mil, dos Ya, pe ¿Quieres meterte un penalcito De veinte solcitos? No confío en ti No, pe, es que eres bobo De repente mano virgen A ver Pero elígeme Mira, no podemos No, es que no No, 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 no No, 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 no 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 Hermanitos Germania versus Habla bien Habla bien Mátate Argentina, por Ya A la vida, a la vida Hay que caer La vida Y Argentina, pues Va a patear Argentina le ha ganado Alemania No ¿Quién le ha ganado Alemania le ha ganado Argentina, ve Al revés, ¿no? Sí Entonces, ¿quién le gana Alemania? Brasil, Brasil Nadie porque no Argentina Brasil le gana Argentina Nadie porque no Argentina Japón, Japón, Japón Japón le gano ¿Quién le va a ganar Japón hoy? No hay Japón Turquia, güey Japón, Argentina Puta, le dio mecha Es que fueron a la final Fueron a la final No, pues que no Me va a tapar todo, pe No, ¿cómo sabes? De repente tú eres el cambio Claro, pero Tú eres el Messi joven Ya, mételo, mételo Tú mételo, tú mételo Acá, a concha tu madre Es al lado Es al lado Este pecho dijo que iba a ganar Venezuela ¿A quién? Pero ha ganado Ha ganado, maldito No es una bromita, hermano Luego dice ¿Por qué me quedo sin cerveza? Le llega el pincho A ver la lata Y botas ¡Tájele mi corrido Más de dos mil doscientos ¡Tállete! ¡Cualquier uno, mierda! ¡Cualquier uno! ¡Cualquier uno! ¡Cualquier uno! ¿Quién le ha ganado a... Este es Suiza, ¿no? O Dinamarca No, no, este es Dinamarca A ver, pate acá Son veinte loquitas Veinte loquitas, pues son veinte Pero no Hace que pateas arriba Y pateas a la izquierda No, pe... Uy Ya, mira, esta es tu jugada Te doy las fichas Se toca Pero tienes que llegar a por veinte Y doscientos, doscientos Doscientos, doscientos, doscientos Se toca Mano virgen Tu pensamiento virgen Recuerda cuando Cachaste por primera vez Recuerda cuando tu tío Te reventa el ano Haga Recuerda cuando Recuerda la primera vez Que te metiste el dedo en el culo Te llevas doscientas lucas, ¿ah? Recuerda cuando te metiste Un dedo en el ano Haga Guachita, ni cagando Tan atrevido No, nunca se va ahí, güey Olvídese, concha Su madre Es que nunca La máquina ya sabe, güeya La máquina ya sabe Yo, 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 yo Ya, Glorito Tú, porque eres mi consentido Te voy a regalar treinta soles Pero si llegas hasta el por doce Te regalo ciento cincuenta Ya, porque no hayas perdido nada Eh Ya ¿Acá? Sí, sí, sí No Está por seguido, genio Aquí, aquí, aquí ¡Está por seguido! ¡Esto quedó! ¡A por doce! Uno más y me alargo Ya, acá Cintocincuenta soles ¡Dale, mis sentidos de Dios! ¡Ella fea! ¡Ella fea! O sea, si tú quieres, te retiras O si no, lo arriesgas Claro, ahorita, mira Si yo cobro Yo retiro porque ya perdía Mira, ahorita voy a comer Le he metido treinta soles Yo cobro, mira cuánto me da Por doce Trescientos sesenta Cintocincuenta me gané Se ganó ciento cincuenta sin hacer Ahora yo qué voy a hacer Retiro, hermano Porque tengo que para echar Los ciento cincuenta Al esquizofrénico ¿Me entiendes? Esto es una inversión Las criptomonedas ya fueron Lo de hoy es penales Ahí estamos Estado de solicitud Voy a meterme en meada Y vamos a comer Métodos de retiro Transferencia Miren cuánto hemos sacado gente Gracias Con cuatrocientos veinte soles Gracias a mis figas, gente Mis datos, mierda Tres mil seiscientos noventa ¿Qué les parece, hermanos? Muchos dudan de mi poder Del buticito está bujeado Estoy bujeado de mis chamos Te voy a retear todo Es que El truco, hermano Para no enviciarse Ganas, retiras Ganas, retiras Y quédate con el monto de apuestas Así es la hueva Ya Ya Ah, gallita Te lo voy a caer Qué rico, mano Estoy feliz, mierda Qué rico Estoy feliz, hermanitos Estoy feliz Hoy día es el día más Se viene el Aipone Se viene el Aipone Se viene el Aipone Se viene el Aipone Sigamos a mi fuchibole, hermano Que creo que esa es la táctica Jugar equipos que le han ganado Se viene el Aipone, gente El Aipone, gentita Hay código El 27 El 27 para los otros Ya que andas, Filo Unos códigos puede ser para ganar contigo Sí Sí Es que Es que, hermano Es que, hermano Lo que pasa, hermanito Es de que El código A mí Yo no fabrico los códigos Los códigos Los fabrica el tío At Así que El código Yo lo voy a lanzar El 26 o 27 El código El justo Guión bajo la leyenda Guión bajo tuelo Dejo 10 besitos Buti, buenas noches Te quiero contar una redota Que me paso hoy En un baño público La cosa es que Me estaba metiendo Un cague de Richard Bien rico Y de pronto veo Que la pared del baño Al costado Se está moviendo Y yo dije What the fuck Miro en el piso Y había gotas Y eran blancas Al principio Y era de huevo 10 lujitas Pero luego A través de una gotita Vi como se jalaba 10 lujitas Si quieres pruebas Te mandaré una foto Al discordar Es que tienes que hacer Tienes que tocar Acá y hacer Pipu, pipu, pipu Pipu, pipu ¿Cuánto deseas recargar? 10 lujitas Eh Mínima recarga 15 soles Ya Este es tuyo Es que este Este no me gusta Es que mira Recuerda que a veces Está contra Dinamarca ¿Quién le gana a Dinamarca? Francia Lo golea, mano Francia le mete la pinga Es que todos Escogen Brasil Porque Brasil Es el más chucha Nunca escojas Brasil, mano Ya tú Dí tú, hermano Ya Francia, pues Francia No, es que después Me vas a echar la culpa Pepe España, pepe ¿A qué chucha? Bien, hermano Bien España lo golea Dinamarca Y a tú, hermanito Ya paga Y ahí tienes 20 lujitas Aquí, aquí Oh, mira Ese concha de su madre Pasando a las 10 No, no te preocupes, hermano No te preocupes, hermano No te preocupes, hermano Come, come No te preocupes, hermanito No te preocupes No, no, no Esa te la regalo, hermano Mira Te voy a enseñar a jugar, hermano Inglaterra ¿Quién le gana en Inglaterra? Uruguay Le ganó 2-1 En 1972 ¿Sabes dónde fue? Call de Agüero Me acuerdo muy bien Hace mucho tiempo En las épocas de mi tatarabuelo Cuando vi el árbol genealógico De la familia Mi abuelo fue al partido ¿Sabes dónde fue el gol? Acá Es que ya te pagó, pe Por eso ya estaría más pendejo Ah, no me hueviera, Suárez ¿Qué chuche estoy hablando? Es mi reloj Es mi reloj, hermanito Tu bomba Ya son las 12 Eso significa que es hora de La paja matutina Hermanito, mira Pa, pa, pa Esto es contra Alemania Argentina Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Confúndelo Ahorita el robot El robot del juego Está diciendo Va a participar a la derecha No, va a participar a la izquierda Derecha No, 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 no La pirinaca No, oye Yo lo voy a dar rojo A tu madre El último de 30 soles Derecha Ya se pago Ya pago Ya pago El fuchi Ya pago Ya pago Ya pago Ya Pucha hermanito ¿Sabes qué sigue? San Tenemos que rezarle a San Drake Tenemos que rezarle a San Drake, hermano Tenemos que rezarle a San Drake Puta madre Tenemos que ¿Dónde está San Drake? Te vas a quedar ahí ¿Dónde está San Drake, hermano? Uy, ¿lo han quitado a San Drake? Acá está San Drake La cruz Pero de la parte de la derecha Yo lo vi, hermano ¿Vale a San Drake, hermano? Él es Uy Esto ¿La has escuchado? Ahí está Arriba, arriba Pero ¿dónde está San Drake, güey? Ahí está, P Pon San Drake, P San Drake Ok San Drake enojado San Drake feliz Cuando pones la foto del santo San Drake Agarras Te vienes a la cocina en vivo Te vienes a la ruleta inversiva ¿A la ruleta? A, P Uy, acá está ganando, P Una vez que le metes a San Drake, hermanito Chinas las probabilidades Después del 33 12, 25 32 3 12, 35 Ha salido 20 20 8, 10, 28 Ya Haces la jugada de la cruz ¿Cuál es la jugada de la cruz? Pa 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 Yo te dije que lo hagas Pero en la parte de la derecha Pa 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 Cero, 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 cero Cero, confía Y en la parte de la derecha también Cero, papi Ya está Ya no, no Y lo voy a meter al 18 Puta madre Y sale al 18, ¿no? Esta es la jugada De San Drake Obviamente lo sigo en TikTok Seis Puedo Puedo ¿Qué salió? Seis Seis ¿Por qué ha salido seis, Juan? Si después del 20 sale el 11, el 8 ¿Qué? Está cayendo, mira, ¿sabes qué? A ver, espérate, una jugada más Una jugada más Espérate Espérate Espérate, una jugada más Espérate Me viene 30, mano Si repetía, me forraba, güey, güey Te dije que repites Espérate, mira Después del 30 Mira, mira Mira, mira Haciste analizar, Rauleta Chiquen Mira esta analizada, hermano Mira, yo que farmeo bastante Mira 30, cero, 10, 34 Cero, 10, 34 Busca el 10, el 34 El cero Ya, cero Todo eso Es helado, todo es helado Mételo todo a ese helado ¿Qué? Tu comida 34 Ya, ya voy Acá está Hacelo a zona cero 10, 34, zona cero Lomo Y 15 Listo Amo a mi patria ¿Eso es su agua? ¿Qué es esa mierda? Lomo Santana Ah, no, dos minutos Mucho es ¿Eso hay de comida? Sí Vamos a papito a ver Mira, miren, miren mierdas Miren, concha de su madre Así se analizan las Rauletas Pelados Ay, no la cagué, Eugenio No, no, no ¿Qué chucha le he cagado? ¿Qué chucha le he cagado? Mira, mierda Pasa la plata, mierda 26, 25 y 26 ¿Dónde está el 25 y dónde está el 26? Acá está el 26 Zona cero va a salir ¿El 25? ¿Dónde está el 25? Al 20, métele Ahí abajo, ahí ahí Métele 20 Métele 20 Métele el 20 Puta, no le metí Debí meterle a la zona cero ¿Por qué? Ya voy Uy, ¿qué es esa mierda? ¿Te ha venido un plástico? No, es lo que dice Los sándwiches Es lo que se ha metido Puta, mano por suerte Zona cero Puta, cero, 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 cero Gente cero Cuatro No Mira 17, 17 me paga Se sale 25 de nuevo Bien, pa Oh, la puta madre ¿Te estoy diciendo que iba a salir 25 o no? Ya, ahora mira Así se analiza, hermano 25 La jugada de Drake La jugada de Drake Acá es la jugada de Drake Mi papá dice cero Mira, está enfermo 6.000 lucas está ganado 10 lucas, métele a este, pey Esta es la jugada de Drake ¿De quién? De San Drake Uff, no salió la de Drake, hermano Una vez nomás me ha salido la de Drake, gente ¿Qué ha salido? 19 creo que ha salido 19 Puta, repito la de Drake Repito la de Drake 22, 33 Espérate, mira ¿Dónde está el 22? A los que están al costado del cero ¿Dónde está el 23? ¿Dónde está el 23? El 33 ¿Dónde está el 33? Sí Voice y sitiar Voice y sitiar 33 Mano, si me sale la de Drake Pónganme música de Drake, mierda Pónganme música de Drake, mierda Pónganme música de Drake, mierda Ya, ya salió Ya cayó 26 Me pagó la puta madre Estoy poseído, glolo Mira cuánto paga, hermano Por eso, por eso, hermano Soy el mejor analista de la ruleta, hermano Casi cae, entra en el cero El cero Me volvía millonario 26 400 Ahí está cayendo Al costado del cerito 25, 26, 2 25, 26, 2 ¿Dónde está el 25? 25, 25 ¿Dónde está el 25? Ahí abajo Arriba Arriba Así soy yo, hermanito Cero Mano, te vaso del cielo, mano ¿Quién es esa bebita? Ah, es mi chiquita Tres ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Qué chucha soy, gente! Está cayendo ahí ¡La mano de Bug! Tampoco le grite, pey ¿Qué? ¿Tan poquito? Pensé que me iba a reventar el pozo Ya has dado 10 Y 10 Pero dividido Uf, hermano Ya me he hecho Esta noche No me he hecho Como 5,000 soles ya Sigamos analizando Después del 3 Sale el 30 Pero hay muy pocos números 30, 13 Están muy alejados No paga Sigue cayendo 10 soles al 0 Por si las nalgas salieron Así no vamos a meterlo Pero cuando yo te di Concha tu madre Lo perdiste, ¿no? Hermanito Tú sabes de qué Yo no soy dueño de la verdad Yo he retirado 2,600 Y ahorita estoy jugando con 1,800 Sigue cayendo ahí, güey Puta que estoy Mira, hermano Lo que te digo No te estoy diciendo, mi vida Mira, güey Iba a caer 0 Se sale del 0 Y se va a mi queridísimo 2, güey Mira, mano Esa rebota 8, 34, 36 8, 34, 36 O sea, zona 0 ¿Dónde está? Están saliendo todo por ese lado 8 34 Zona 0 ¿Y dónde es el 36? La zona 0 Se pasa a la zona del medio Ya, listo No, es que está cayendo bastante ahí Siempre cuando sale zona 0 Dale al frente, gente ¿Ves? Hasta que sale ahí 11 Le di al 11 Puta, ¿quién hace estos análisis, hermano? Dime, he fallado, hermano Dime una Dime una Sí A mí me fallaste 97 ¿Cómo te pago? ¡Más pegues, pe mierda! Me duele ¿Qué hacemos cuando ganamos? Espérate Vamos a retirar Pero como estamos de racha Acá iba a salir la de Drake 11, 17, 18 17, 18, 33 11, 17, 18, 33 17, 18, 17 ¿Dónde es el 18? 33 Bla, bla, bla ¿Dónde es el 18? 0, 0, 0 Al ceruca Ceruca ¿Dónde es el 18, mierda? Puta, no he encontrado el 18 A ver, ¿qué dice? El horóscopo de hoy El horóscopo de hoy ¿Qué nos dice? Abogado de Shakira Oye, puta, pobrecita Shakira ¿Cómo le han cagado? ¿Cómo le han cagado, mano? Pues mira, güey Está saliendo ahí nomás Esa huevada ¿Qué salió? 22 31 Uf, no le metí al 31, mano Está bien, está bien Vamos, suje, vamos, suje 31, 31 Zona 0 y 6 Ya ves Vamos a meter a la zona 0 y al 6 Puta, no, están cerrando Mira, acá están cambiando de pelota, mano Se está cayendo un horror Pero no la pongas, pe Acá debe haber semen del booty, güey No digas eso Mira, así Así Ya mira, 0 Mira, chapen el 0, 6 0, 6, 2 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 0 0, 6 2 0, 6, 2 y 4 Todo esto Toda la zona de abajo Toda la zona Están en que enceran la ruleta P Porque el bootycito está fino, fino ¿Qué había dicho? 0, 6 2, 4 0, 6 0, 6 Uy, está más rápido 0, 6 0, 6, 2, 4 Mierda Uy, ya están limpiando 0, 6 Va a cambiar todo, ¿eh? 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4, 10 0, 6, 2, 4, 10 0, 6 Espera, está cambiando de todo 0, 6 Está limpiando, mira Sí, sí 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4, 6 0, 6, 2, 4, 10 Vale, lo que gira esa mierda 0, 6, 2, 4, 6 Gente, 0, 6, 2, 4, 6 Mamón, que sale Ni mi pollo en la fellería, güey O qué chucha le están haciendo en la ruleta Es que me están viendo winner, güey 0, 6, 2, 4, 0, 6 2, 4, 0, 6 0, 6 2, 4, 0, 6 2, 4, 0, 6, 2, 4 Van a sacar otra bola, mira Otra bola No seas loco 0, 6, 2 O mira Mira cómo la limpian 0, 6, 2, 4 Han encerado la ruleta 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 Así como tu mano 63 dejo 10 besitos Cambia de ruleta a mano Ahí viene la racha de robos A ver, espérate Una más, una más 0 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 Una chiqui, una chiqui, una chiqui, una chiqui A ver, yo tampoco confío mucho en esta Una chiqui, una chiquis Una chiquistriquis Puta, qué rico la concha de su madre 0, 6, 2, 4, 0, 6 Quiero mi iPhone 15 15 Ya le metí al 15 Ya, chucha 0, 6, 2, 4 Ya, 0, 6, 2, 4, 15 0, 6, 2, 4, 15 0, 6, 2, 4, 15 0, 6, 2, 4, 15 33 19, 4 33 19, 4 36 19, 4, 25 ¿Dónde es el 25? Acá no miro Ahí abajo El 0 siempre Ya, listo Puta, qué rico, mano ¿Cómo me ha puesto, hermano? ¿Cómo le meto, mano? Con toda confianza Porque esta Esto es de las seguras Esa es de la vida Esa es de la vida, gente Yo retiré, gente No piensen que es final Hoy es el final más feliz de mi vida 28 Uy, puede ser, puede ser 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4, 28 0, 6, 2, 4, 28 Se viene el poderoso Se viene el poderoso Se viene el poderoso 0, 6, 2, 4 0, 6, 2, 4 4, 0, 6 6, 4, 6, 4 6, 4, 6, 4 6, 4, 19 32 6 4 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 Puta, güey, me rayo y le meto Puta, una apuesta de mil soles Y me voy a la mierda Go Si pierdes Apagas a Jao Si ganas Me das mil lucas Mira, mira cuánto ganó, Glolo Mira cuánto ganó, Glolo Y restanque de polines Sebas, Vilches, Bebo Y el besito Carrelojos Y sale 20 Y le tene Todo a los siguientes Números 19, 6 17 25 19, 6 34 33 Puta, 19, 6 Puta, no me mares No me mares 19, 6 5, 17 19 19 La misma Solo que le aumenta el 5 Puta, hermano Me voy a la mierda Me voy Así, así, hermano Las calidades de la bunda Uno bien, mierda Bien, bien Ah, eso sí ¿Uno ha tocado? Ya, después del 1 2 se toca 12 Ya, entonces Sigue tocando el 6 6, 6, 19, 1 6, 19, 1 6, 19, 1 6, 19, 1 6, 19, 1 6, 19, 1 5, 30 6, 19 6 6 Puta, madre 6 6, 19 1 6, 19, 1 30 30 ¿Qué más dije? Esos números, nomás Mira, este está saliendo Pla, pla Puta, mejor meterla todo a la ruleta Ese es un enfermo Miren esta mierda Chibolos 400 Puta, lo cambian Puta y se cuelga Vamos, dale cero Mierda 15 Sí le dio Sí le di, sí le di ¿Pero cuánto ha costado? 482 Puta, acá me va a mochar un poquito 15 ya Ha salido 15 ya Ya 4 4, 33 Bien, 4, 3 4, 20 4, 4, 4, 33 4, 33, 6 4, 4, 33, 19 4, 33, 19 4, 4 19 ¿Dónde está el 30? Al cero, al cero Vamos Vamos, vamos ¿Has ajustado? Puta hermanito Puta mano Vamos Puta con 1200 Ya estamos hermano Ay, casi se ha caído el cero El cero Lo ha sacado del cero Mira hermano, yo dije ya cayó Puta hermano Puta hermano Otra está cayendo por ese lado 33, 19 33, 19 33, 19 33, 19 0, 30 33 30 19 0 18 18 ¿Dónde está el 18? Vamos con el 23 Le metió 5 locuitas al 23 Ya tiene que salir cero baby 30 Bien, bien ¡Pah! ¡Puah! 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 32 Ya, sigue 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 ¿Lo borrado? No 2500 Ya De mi no vida Ya 18 ¿Dónde está el 18? 18 18 19 12 18 19 18 19 12 0 26 A los que están al costo del 0 Porque están ¿Dónde está el 26? Dime dónde está el 26 ¿Dónde está el 26, hermano? ¡Ah! Puta, esta apuesta está hecha una mierda, hermano Esta apuesta está hecha cagada, hermano Esta apuesta está cagada No siento que voy a ganar Faltaba acá meterle uno, dos números Ya 22 Puta, y le meto, hermano Porque soy el bujo, ¿eh? Estoy bujeado, hermano Oye, hermano ¿Quién chucha soy? Puta Esto parece Parece que esto es puta Que estoy poseído, ¿no? Que envenenó mi alma, ¿no? Vas a morir a los 30 Ya Sermia 08 08 08 19 08 19 0 Pero métale ya fichitas de frente 5, ya 8 ¿Dónde está el 8? Son a 0 Una fichita de 10 al 20 El mejor analista de la ruleta, gente De las favelas de Puerto Rico, Twitch, Perú ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? ¿19 o no les estoy diciendo 19? Ya, sigue saliendo Sigue saliendo Uf, mierda Puta, ya me hice 7000 soles en un día, hermano ¿Qué sé? ¿Quién chucha soy? Agá la milter Agá la milter Grávate 11, 4, 22 11, 4, 22 Grávate 11, 4, 22 Uy, misero Que le estoy metiendo más de 50 lucas, hermano Uf, hermano Ya cambió todo Esta es la señal, concha su madre ¿Qué hacemos cuando ganamos? De regalas, arbolitos Retiramos Ya tenemos, ya tenemos un retiro vigente ya Tenemos un retiro vigente de 2400 Vamos a retirarlo más Puta, hermanito ¿Qué es, hermano? La mano del Busper, hermano Hoy día era, hoy era Ramón Todo este imperio con cuánto, con 300 La fijas, hermano Por eso Únanse a mi grupo de Telegram ¿Cuánto te cuesta, hermanito? 500 soles Sencillo Un puto sencillo, hermano Te soltamos una fija Pero esa fija le puedes empeñar Y es tu jato No, mentira, gentita No tengo grupo de fijas Sí tengo mi grupo Pero es grupo de especiales No cobro nada De elemento terror ¿Quién chucha eres? Esta va cara de trucha Taca ricorino el justo guión bajo la leyenda guión bajo tuero Dejo 10 besitos O sea, ignoras Otra vez te cuento Te quiero contar una anécdota que me paso hoy en un baño público La cosa es que me estaba metiendo un cagre de Richard bien rico Y de pronto De la pared del baño al costado se estaba volviendo Y yo dije What the fuck Miro en el piso y había gotas Y eran blancas al principio Dije Este huevón tiene gripe Pero luego a través de una cosa ¡Oye! ¡Gentita, 3.2! Oye hermanito Mira, yo Mano, eso es normal Yo me acuerdo que un día estaba cagando Puti, metido Pedal Mano, estaba cagando en un mall Cuando estoy en la calle y tengo ganas de cagar Puta, voy al mall más cercano Y trancagas con aire acondicionado Cagar en el mall es lo mejor que puedes hacer Es lo mejor que puedes hacer Pero mano, una vez cagué Puta, y estaba cagado Y el mall estaba súper lleno Estaba metiendo en mi cagre Puta, y estaba pepedorreando Merricolino Y la cosa es de que me chancaron la puerta Y yo ¿Qué? Suave Y no, me dicen suave Y yo Puta, me quedé calladito Pasan muchas cosas, hermano Puta, mano Había que le meta mi jugada de Dreyer, hermano Ya La última Le voy a meter uno de 500 Solo es saber si saco otros 1500 Pero con una Ya Chapa el 28 El 28 hace rato quiere salir Ya, chapa Ya salió el 11 28, 22 Chapa 28, 22 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 6 28, 22, 12 6 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 18, 30 28, 22 28, 22 12 ¿Qué más? 28, 22, 12 ¿Qué más te dijo? 28, 30 Y esta es linda de 28 Pero búscalo en la tabla, acá lo tienes No, es que yo le meto así, mira Yo chapo tres números, chapo el 28 Y los del costado, por si acaso siempre Puta, esta no era aún, esta no está buena aún Ya, bueno, paga, 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 paga 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22 Ya, mira, otra vez, otra vez 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 28, 22, 12 Ya te lo checaste la foto que más le hagan generar peces en el discro Y dime tú qué opinas si quieres revisarla sin enseñar pantalla Zona de 28 A la mierda, meten al cero Zona de 28, esta es la verdad Al cero Meten al cero Pero ya salió cero No puedes volver a salir ¿Dónde está el 8? Boys ¿Qué tal le has metido? 600 A la mierda Apaga la Y sale 14 No bútenlo Cállate Conchito Mira Eres un salado del mío 17 Es un salado este Wey, vamos Ya no, ya no es jamás ¿Tú qué dijiste? Nunca, nunca repetir Y repetiste Ahí está Caiste en tu propia regla Es que me cago el 17 Tú dijiste nunca repetir Y repetiste Caíste en tu propia regla, buticito A la mierda dice que 14 Imbécil Pero al costado del 14 Yo me he dicho chavo Yo he dicho 14 y 17 Tú has dado la saladaría Yo he dicho 14 ¿De qué le ha dado al marzo? Métene 25 lucas al rojo A la mierda Está que rico 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 de Sebas Vilches Debo bien presidos ¿Qué tal huevón? Tranquilos chivolos Esta ya la tengo calculada Está que rico rico Yampo D con 10 besitos Glob, Glob, Abra y Tesala, XD Así va a salir a tu vieja, Yampo Él me ha dicho Oh, pero malcriado Ya no solo lo aquí Solo lo sor Acá era meterle la de Drake Acá era hacer la de Drake El 11 de Drake Ah, tú vas Que querías Oh, pero ganaste 600 Sí, ganamos, ganamos Estamos bien Y perdí a mierda Porque yo salí negro 31, 4, 15 31, 4, 15 Pero yo le he hecho 25 lucitas No le he hecho 100 Ahora métele 100 al negro ¿Dónde son 31? Al 23 ¿Cómo fue? ¿Cómo suena, no? Suena rico, suena rico Es que hermano Tienen que siempre métanle A las zonas Su fija y a las zonas Mierda, mierda ¿Cuánto va a pagar esta cava? ¿Qué salió? ¿26? Salió 29 28 Por eso le mele Puta, mira Casi sale mis Uff, bueno Devolvió, devolvió Ah, no ¿No le apostaste? Ya, mira Chape en el 15, 33, 22 15, 33, 22 15, 33, 22 33 Sonatier 22 ¿Dónde está? 22 ¿Qué más te dije? 33, ¿no? Sí ¿Dónde está el 33? Rápido, rápido No hay idea No mire hasta acá Ahí te da Son estas dos zonas Estas dos zonas Lo van a reventar Ay, 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 ¿de qué habla? Es su... 3.2, gente Hoy somos 3200 puntos Gente, saludos a todo mi pueblo Gente, ya tú sabes armar Ay, mi 32 Puta Oye, no había Había dicho 33 No, ya, qué chucha Puta, casi entra de nuevo En el cero, caos No, pero igual no le apostó mucho 32, 32 Ya, mira Chao, 15 15, 22 15, 22 15, 22 15, 22 30, 18 15, 22 30, 18 15, 22 30, 18 15, 22 Esa es buena 15, 22 15, 22 30, 28 15, 22 30, 18 Huevón Ya sabes Si me gritas ¿Dónde está el 22? Esto es una biblia ¿Dónde está el 22? Arriba 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 Son la tierra Y son la voz Puta, gente Siento que estoy automático, mano Siento que ahorita Ahorita me va a reventar El cul Este es mal No, está buena Está buena Solo que me faltaba un numerito más Es buena, pero me faltaba 22 Se sale del 22 Ah, mierda Me va a rotar a pinga, mano ¿Has visto cómo se sale del 22? Pero está bien Porque le metiste 100 Mira, mira, mira ¿Está a punto de cara al 22? Mira, mira Y se sale, mano Ya regresaba al mismo número Que entraba, ¿verdad? Ya Ya ¿Qué te había dicho? Ya 8, ya 8, 18, 0 8, 18, 0 30 8, 18 8, 18, 0 El locro El locro A ver el suñeto Ese fue enamorado ¿Sale mi 14? Yo dije Yo dije La hace 14 15, no creo Mi 8 Puta madre Les estoy diciendo mi 8 Y le he marcado Sí, está 6 Uf, mira, mira Cuánto paga esta amiga Arda, hermanos ¿600? ¿700? Les estoy Les he cantado mi 8, mano ¿8? Les he cantado 8 o no les he cantado 8, hermano ¿Qué se hace cuando ganas? Ya retira mil, mierda Ya tengo 5 Retira mil, mierda Voy a meter una de mil Están viniendo Bueno, chaval Dejo 10 besitos Hola, booty Buenas noches ante todo Soy un nuevo seguidor Quisiera saber si podrías hoy jugar lega-bol Capaz no esté en tus planes Pero sería muy entretenido ¡Deja, mierda! ¡Puta madre! ¡Me estoy metiendo de 25, Globler! ¡Me estoy pegado a la izquierda! ¡Me has movido, puto de mierda! ¿Cómo le has movido? ¡Me has movido! ¡Yo le iba a meter a dos chinas! ¡No te has movido, imbécil! ¡Ya has apostado, ya! 4 ¡Uy! ¡No, no me juegas, profesor! ¡No, no! ¡Tú me has movido! ¡Ya, mierda! ¡Me vas a meter de 25, eh! ¡Le estoy metiendo a dos chinas como siempre me mueve! ¡Le he movido, güey, china! ¡Me has movido! ¡Te he mochado a la mitad! ¡Loguito, no me muevas! ¡Oye, te tocó cuando has dejado de apostar! ¡Cuando ya habías cerrado! ¡No, él estaba poniendo! ¡Él estaba deshaciendo! ¡Le había movido! ¡Le estaba metiendo a 25! ¡Justo cuando estoy restriciando me mueves, hermano! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Mi corazón! ¡Loguito, mi corazón! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has regresado sin... ¡No, mira, mira! ¡Yo lo vi en mí! ¡Yo lo he venido! ¡Quiero, quiero ver, quiero ver este clip, mierda! ¿Han sacado clip? Ya puede ser que estabas de 25 y tú mismo te has cagado. Sí, tú estás poniendo de 25. ¡No, mamá! ¡Has puesto de 25! ¡Claro, cuando viste recién! ¡Claro, es hasta poder deshacer! ¡Y me movió la mano! ¡Me moviste, pues este! ¡Ay! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡A tu madre! ¡Soy un nuevo seguidor! ¡Joder! ¡Y quisiera saber si tu preso es la carta de porcorillo en el maravilloso! ¡Ya, mira, mira! ¡Qué oigas! ¡Retira, ya te tocó la saladera! ¡Mira, mira! ¡Yo siempre sé a uno de estas metiendo a chingar! ¡No, no, no! ¡Estás metiendo! ¡No, por eso, por eso! ¡Pero yo se fue y retrocedí porque me estaba retrocediendo y tú le moviste y le sacaste bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pau! ¡Hola, Muti! ¡Buenas noches al setor! ¡Soy un nuevo seguidor! ¡Me estaba metiendo! ¡A ver! ¡Y ahí dijo! ¡Uy! ¡No, me moví! ¡Tres, mierda! ¡¿Ves?! 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 No lo le moví! ¡Ja! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ja! ¡Ha! ¡No ve bien, traga el network! ¡Ah! ¡No hay error! ¡Sí, ven! ¡Eh! ¡Pero te quedas, puedo ver! ¡Estaba retrocediendo! ¡Venga, mierda! ¡Eres orjugados de 25 menos! ¡żyón! ¡Yoât'amidan! ¡No Mile! ¡No me activas en el mismo, Daniel! ¡No me ohES! ¡No favors! ¡No me nessas en el mismo. No le voy a vivir, no es por eso Otra va Oye, esta va va a destacar Y por qué estaba en 25 Es que me había vuelvo a acomodar Estaba en una apuesta de 25 Y ya ha reaccionado y estaba poniendo el descanso Y ya no sabía que hacer Es que estaba en 1000 Ha sido de 90 Ha sido de 90 Ha sido de 90 es tanto que se da cuenta y lo empujó No, ok, claro, yo me di cuenta Oye, sabes que 25 1000 Y dije, oye, es esto 1400 Es el de 25 Es el de 25 Es el cabecilla de 25 Fue en el momento exacto en que se dio cuenta Que asco Y por qué está en 25 Es que siempre se bujea Siempre se bujea No sé por qué Vamos a meterle un tiro de 600 Me tenia uno de 1000 Mierda. No, no hay que ser loco. Es que ya has perdido ya, como mierda. No, he perdido 400, está bien. Oye, ¿qué haces? Lo perdido en clip, ¿no? El asco, antes de la casa, ¿no? Saque el ricolito tiqui tiqui 63 de con 10 besitos. Igual ya cerraba, te daba chance a sacar 250 más igual perdías booty. Oye, ¿te imaginas que me caía un tiro de 100? Sí, te caía hasta... Un tiro de 100, el 3600. Sí, ese sí ya te paga como mierda. Gente, he retirado, he retirado. Mira, pongo estado de solicitud y acá está mi estado de solicitud. 3500 ya retiré yo. Estoy jugando con las fichas a ver qué pasa, a ver si me siguen, puta, fluyendo las fichas, ¿no? Puta, pero qué rico, hermano. Vamos, vamos. O pero por suerte ha salido de la zona voicings, hermano. Vamos a panda, vamos pandita. Un bono de panda de 600 soles. ¿Qué es panda? ¿Cuál será? Es que nos ha pagado, hermano. Las zonas de 7, la ley de los 7. 19. 19. ¡Ya, un maletín, maletín, maletín! Ya, sí, tienes razón. Mi pueblo tiene razón. Un maletín. Ya, mira, 17. Ya, mira. Chápate el 19, el 5. 19, 5. Chapa, guárdate. No, guárdate. 19, 18, 5. Mira, esa es mi última. Es mi última. 19, 18, 5. 19, 18, 5. 29. 19, 18, 5. No, espera. 19, 18, 5. 11. 19, 18, 5. 11, 34. ¿Qué te había dicho? 34, ¿no? Zona de 19 y le meto a mi zona de 11. Esos son los que más. Ya está. Mi última apuesta. Vámonos a jugarnos unos maletines y a meternos un vacilón, hermano. Porque esta apuesta es mi apuesta. 29. ¿No te dije? ¡Pájame, coche tu madre! Hermanito, yo estoy diciendo... Te he dado mis números. Pues no, tú no estabas en el 29, coche tu madre. Pero te he dicho, son la tier y voicings. Full tier, full voicings. Pero mira, 20. 20. Ya. Le metas más, ¿eh? Ya, mira. Otra vez. Repito. Eso es repetir. 19, 15. Hay de repetir, bueno. ¿Y el 15? ¿Dónde está la zona del 15? Ahí, mételo este. ¿A cuál? ¿El 20? ¿Y a 15? ¿Dónde está el 15? Ya le he metido el 15. Sí le he metido el 15. No, quiero meterle más. Quiero meterle más. ¿Dónde está el 15? ¡Pero qué es esta mierda! Va a salir zona voicings. ¡Ay, mierda! ¡No! Abrázame, abrázame. No, hermanito. ¿Qué hiciste? No, si me quemaron, si me quemaron. 33. ¡Chito salí! ¡Ah, no! Pero, peredad un poquito. ¿Te has dado el quiño? Me robó, gente. La mitad te robó. Sí, si te dan 400. No, me va a dar 300, güey. Hasta menos, güey. Me cago, güey, cago. ¡Ahhh! Ya te robé. Es que tú dijiste nunca repetir. Sí, nunca se repite. 20, 12, 25. 20, 12, 25, 20, 12, 25 20, 12, 25, no Vámonos a las maletas Repetimos No, vete a la mierda Nunca se repite La ruleta siempre cambia ¿Alguien está tocando la puerta? De concha ¿Qué tiene? ¡Qué arco! ¡Mierda, ese güey te ha salido con locro, güeyón! ¡Qué mierda! ¡Lávate tu calzoncillo! ¡Lávate tu calzoncillo! ¡Esa va a te ha salido con caldo, güey! Con estofado te salió ¿Cómo se llamaba el juego de las maletas, gente? Dear, dear or not dear Dear or not dear Dear or not dear De al... De al horno, dear, ahí está ¡Uff! Puta, hermanito Pero qué sensaciones ha sentido mi cuerpo hoy día, hermano Hoy es un buen día, gente Ya, vamos a meter un ruletazo, ¿eh? Un mal... ¿Nunca has jugado esto en Coney Park? ¡Gentita! Ganamos los 600 tickets Mano ¿Alguna vez alguien ha jugado esto en Coney Park? Es lo misma, huevado En Happy Land, en Coney Park De los moles Es la misma, cabrón Solo que en vez de darte boletas Se da fichas Vamos a esperar a la siguiente ronda Puta, me he asustado A la siguiente ronda Le voy a meter 400 soles Coney Park, gente No hay Coney Park en Lima, gente ¿Cómo no hay verba? En todos los moles hay Coney Park Ah, Happy Land Coney Park Play En el de la Mbrama ni hay En el del mole, no sé No, no seas loco, hermano No hay que arrebatarnos Vamos, que acabe el turno Y vamos a entrar a la siguiente Voy a meterme de frente Para meterle a los... Puf, 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 hermanito Que buena, ya Números, digan sus números Yo le meto al 7 de SR7 Digan sus números, gente Digan sus números Yo quiero el 12 12, hermano 12, 12 12, la gente dice Full 11, 13 12 y 13 Yo quiero el 12 Yo quiero el 12 Esa guada vive es 3 aún Uff Pero, ¿sabes qué? Tienes que ver Siempre Cuando vota Los de la derecha Al siguiente vota Los de la izquierda ¿Qué vota a la izquierda? Puta, sí En la anterior no hemos visto Puta, ¿cuál saldrá? Hay que chapar un... Hay que chapar... Hay que chapar colores Así, así El... 19, Penny Cumpleaños No hay 19 Y ahí no hay un... El 12 ¡No, mierda! El 12 El 4, el 4, el 4, el 4 El 4, el 4 Pongan un número, gente Espameen su número de la suerte Espameen su número de la suerte, gente Espameen su número Espameen su número de la suerte No, es que suave, suave Siempre la suerte Hay que dejarnos guiar por la suerte De a 1 de 15 A ver ¡Ah, mierda! Vamos Ya, ¿qué número es más? ¿El 13? Aquí está ya el 13 Vamos a meterle al 13 El 13, el 8 Dice la gente 14 El 8, el 8 ¿Creen que salga el 1? Yo digo el 2 No se le mete a todo Se le mete solo a 3 Yo le tengo fe a el 2, Mario 2, 2, 2 Ese, ese está rico, ¿ah? ¡Ah! Ya A ver, a ver Inversión ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, bufiado, cuál es el bufiado El 12 Inversión de 580 Números bufiados 2, 4, 7, 8 12 13 Y 16 No tienen que salir esos números 8 8 Puta, sus números, bueno Yo les dije el 2, mano El 2 está rico Le metió 500 Te he quitado 2 No, no, no más No más, mierda Pero vas, Alguero No vas No vas Oye, te he quitado casi todo Bueno, el 13 Tiene que salir puro rojito 13, 2 y 4 3, 2, 4 y 7 3, 2, 4 y 7 ¡Aj! Puta, hermanos La puta de su madre Solo te queda el 2 Y el 13 ¡Aj! ¡Qué asco, mierda! ¡Qué mierda, bro! Ah, o sea, cuando no Pones, no vas No voy Sigo, sigo arriesgándome Es que el eso te ofrece Un monto Puta, el 2 Nomás te queda caos No lo sabes, no lo sabes ¡Uno! ¡Aj! La puta Queda el 13, buena puta Queda el 13, gente Hermano Cobro nomás Este es el 13 Cobro, cobro Váyanse a la mierda Cobro ¡No! Va a salir ¡No! El maletín que él tiene es el 13 ¡13! No, váyanse a la... ¡El maletín que él tiene es el 13! Mano, mira, va a salir el 13 Acá me voy a ir a la mierda, mira 14 3 ¿Ves, puta? Perdía, mano Perdía, weón Perdía todo, weón Perdía todo, conchores ¿Qué pasa, José? Un poquito Ya, mira, acá miras Si sale el azul Bufeas los de color Los del color de la derecha Mira, primero salió dos rojos En la segunda salió intercalados Luego tres azules Ya, bufea los de la izquierda Sí, los de la izquierda hay que bufear, gente Números bajos hay que bufear O tres, o tres Números bajos Que me he metido antes No esperé que acabe el tiempo, weón Puta, ya, hasta el final con el... Él le metió 45 azules Ya, hasta el final con el 4, weón Qué chucha, weón Puta Italia, ¿no, tío? Se le metió de una, weón Y sale el 4 Eso sí sería la cadada O sea ¿O qué yo? Hasta el final con el 4 Ya, 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 5 veces Ya, estaba contando 45, weón Sí, ya, bueno, hasta el final Así sale el 4 de la cena Ya, tu suerte está ahí Te puedes salvar el 15, si es el 4 Uy, mira, hermano Te paga 64 centímetros Que están apostando a la gente Ah, están metiéndole apuestas Claro, pues Están apostando sus jetones Recuerden que al final de año Gente puede... Con 5 millones de jetones Canjean gentita 10 mil soles Ah, te cago el 4 Puta, no sé Desaparece el 4 ¿Y te cago todo? Te vas a cago Todo me cago Te va a dar 14 lucas Ah, voy por esos 50 Mira, acá hay 50 lucas De repente gano 5 lucas Hasta el final, hermano Sin miedo al éxito, hermano De paso analizamos, hermano De paso analizamos la siguiente Ah, el anterior ha salido un 15 El anterior salió 15 De repente, quién sabe ¿Cuál es? ¿Es este güey de atrás? Cambia el maletín El de atrás Sí, ¿no? Cambia el maletín Sí, yo digo que es el maletín Dame mi maletín de atrás No, ya me cae, ya me cae Yo pensé que era 1-1 Bueno, cuando yo jugué Era 1-1 Ahora ya, puta Ya cambiaron Ah, de mano Y ahora sale rojo Ahora va a salir rojo Para arriba Por aquí 11 ya Acá es Va a salir acá Va a salir Toda esta fila va a salir Estoy seguro, gente Lo va a meter fuerte Al 11 11 13 Al 9 Al 9 también puede Pensé a meter del 11 para acá Y del 4 para acá Al 11, tiki-tiki 63 Dejo 10 besitos Y el quizás de 14 15 Ahora sale 16 Uy, ¿verdad? 14, 15, 16 Buena analizada, bro Buena analizada Le voy a meter 16 1 5 6 Mira Sí, esa hueva De vista ¿Qué te ha pasado? Hay una flaquita No es de humor Se le sube la pala No se le sube Este se fue A ti te ha enseñado Sí, se nota ¿Se ha notado? Se nota No, es un huevo Al 9, al 9 Una de 20 lucas Al 9, así Chim, nomás Sube la 20 Unito nomás Chuchando la 20, chico No No, mierda La posa de 25 Es una de ahí Una de lo que Al 100 El 100 El 100 Pero solo una Dura Que asco Mierda Ya Ah El 4, mano El 4 y el 5, mano El 7 también 4, 5, 7 Ah 5.000, weón 5.000 ¿Dónde gastan 5.000? Puta, si pierdo esto Me voy a ir de la she, gente Man, el 4 está forradazo No, el 4 es 800 soles Man, el forrado es el 10 Oye, yo vi 5.000 Nada, mano Oye, tú cagotas 14, a la mierda 15, bien, bien, desaparecieron números de mierda Oye, yo vi 5.000, causa Obviamente que no voy, güey Tengo el 14, tengo el 10 Tengo todo, güey, no voy, mano Me voy a la mierda Harry Cachero, hermano Ya hemos retirado, ya hemos retirado Estamos jugando ahorita, hermano, con el corazón Puta, mira, hermano Los números, están yendo los números Bien, bien Mira, he apostado 500 y me está ofreciendo para que me vaya Ahorita este huevo me está diciendo Vete a la mierda con tu plata ¿Y yo sabes qué le digo? Agárreme los huevos No voy, güey Mano, yo le tengo fe Al 4, al 5 y al 13 4, 5, 13 son mis números, hermano Atraco No Igual, ya ganaste Igual ya estás ganando Igual ya estás ganando No, atraco Bienvenido, gamer, recalidad Bienvenido, hermanito 3.2, 3.3, ya casi 3.3, full, tiki, tiki, compartan el trin Uy, se fue el... Uy, causa ¿Qué me salió? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mierda, atraco Gente, gente ¿Qué hago, mierda? Atraco nomás He duplicado No, no, no Atraco, mano No, mierda Puede salir el 11 Pero atraco, mierda Si me dan Atraco, atraco Atraco mil soles, güey Bien, mierda A ver, ¿qué salía? A ver, si estaba acá el 11 Me corto la pinga 300 soles Ah ¿Qué has dicho? Era cambiar de maletín No, pero está buena Está buena, buena decisión Buena decisión Bien, mierda Atraca, atraca ¿Otro maletín? No, ya fue ya Mételo fuerte ¿Qué ha salido? 11, ¿no? No, 5 ha salido en el maletín Ha salido 5 Ha bajado Ya, por acá Es por acá Una más La última, gente, ¿ok? La última, la última Ya, va a salir por acá Va a salir 9, 10, 11, 12, 13 Lo va a meter fuerte Pandita Ya, con pandita ya, gente Y nos vemos el día de mañana Mañana no le vamos a meter Mañana le meto Ota y mil soles ¿Quieres ver qué presidentes besándose? Ya le voy a dibujar A estos dos, pero le voy a dibujar un bigote Para que se den un beso Un beso Un beso Un becerro Y ese castillo Y salve El 9 también ¿Qué había salido? 5, ¿no? Ya, 5 Ha salido 5 Había salido por acá Está bajando por acá 1 1 y 2 Un beso Un beso Un beso Causa Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué mierda es ese? Buti, si te ayúdame a curar a mi cachorrita, por favor Mateus, manda mensaje Te mando mensaje, ¿verdad? Pues no me pidas Ya estoy curando ya 3 perros Literal, mano Todos los Cada 2 días me mandan con chasuma de Medicinas Buti, puta No soy un hueón santo Puta, pensé que era la llanesita, mano Muchas veces Es Jesus Vázquez, bebé Puta, pensé que era mi llanesita Que me estaba diciendo pichulón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Mano, yo te estoy diciendo Acá es la fila, mano No, vas Eh No, hermanito Dotita, vamos a jugar El stream de hoy Los streamers son de lunes a jueves A partir de las 11 Mano, acá puede pasar dos cosas O me voy a la mierda O ahí está mi maletín No más No más Ay, puta, te hago 5 soles, bebé Puta, o me voy con 5 soles O me voy con 1.400 No No Se fue el 6 Puta, mira Mano, mano No me la metas ¿Qué haces? No, el maletín que tiene él es el rojo Cambia de maletín ¿Cambio? No sé Dale No cambio, no cambio Me quedo con mi maletín Y a la mierda ¡Dame mi plata! ¡No! Ha salido veces azul Que está cagado Tú me dijiste Yo me de mierda Cambia de maletín El que yo me creí ¿Cuál le creí? El medio al bicho Pero has ganado 100 lucas 7 chinas, hermano Puta, qué barbaridad, hermano Hoy tú querías ir con 7-10 No seas pendejo Mano, estamos diciendo 2 Yo iba, yo ya me iba a cobrar, hermano Pero si Yo te dije Cambia de maletín Tú me dijiste Cambia de maletín Es que tú eres al lado, puta No voy a poner Una abejita para Para ver si estamos bendecidos Ya para también O mañana tener Lo bueno es que tenemos Ya hemos retirado ya 3,500 El iPhone 15 está 5,500 Mañana hago 2,000 Sale unboxing del iPhone 15 Para hacer los verdaderos ¿Ah, iPhone 15? Sí, bueno ¿Ah, iPhone 15 ya? Sí ¿Ah, iPhone 15, hermano? Qué chucha Ya me quedo en el En el 8 Plus Igual, mira Este hombre me ha pagado Una mierda Así que de repente Va a pagar fuerte, gentita, eh Vamos a meterle sin miedo, hermano Pa, pa Uf, no, no seas loco, hermano Abejita, su abejita Porque los insectos Más importantes del mundo Son Las abejitas ¿Cómo es la abejita? Qué rico A ver, hazme mi huevito Abejitas cacheras Una abejita, ok Una abejita no me molesta Al menos va a macerar Ok Ok, ok Dos abejitas Ahí está Mira, mira Cuando bajes vas a... ¿Ves todos esos espacios, esos huecos? Es para que pongan su panal las abejas Más o menos Una se fue en el mismo Si la abeja se va al mismo sitio No paga Pero esos huequitos que ocupa Son bonus que te da O los wilts Si los llenas Dos abejitas por acá Me forro Están separadas No me conviene Tienen que estar juntitas, hermano Para que hagan la miel ¿Te gusta la miel? Abre la boca No, de ahí sale bagre nomás Ah, ya Me avisa si... Esa miel blanca, no te... Me avisa si... Me avisa si te gusta la leche condensada El buitichito bota manjar, no bota... Leche condensada Puta Por acá, por acá Dos acá y lado Oh my god Ya, ya Acá empieza lo bueno Acá empieza lo bueno Te faltan esos huevos Los que conectan Y ya está forrado Mía mía Cómo va pagándose Como tengo los... Tengo los wild ocupando Como fluye la plata, hermano Eso, eso Que fluye Y que nadie influye, hermano O sea, solito Se está haciendo Solito se hace, hermano No, ya se canceló Si cancilla Tengo un tiro más A ver, dónde se... Mira Una abeja acá abajo Abajo o acá Una abejita, mira Bueno, cagamos Bueno, fue el mismocito De repente va a seguir pagando Eso, eso, eso Abeguita, abejita ¿Cómo hace la abejita? Esa, la abejita La abejita Ya recuperaste ya No Puta, me cago, creo Ya, bien, bien Vamos, vamos Que devuelva, feliz Ya me devolvió Mis 200 Lo que viene es ganancia Ya, güey Me devolvió La puta plata Se salió solito Me robó China Me robó Puta madre No, ya Ya no Ya fue ya O pagará No lo sé No lo sé Te ha robado Te ha robado Te ha robado 50 centros Me robó China, gente O panditas nomás Porque las abejas Las han parchado El tío Ha visto que todo el mundo Se ha forrado Lo ha parchado Pandita Un pandita Un par Tan que rico Tan que rico Y lo enche El guión Bajo Dejo Diez besitos Buenas noches Buticido ¿Quién es esa bebita De lentes? Ah, es una bebita Que he contratado acá Para que nos vaya Una anfitriona Saluda, saluda Anfitriona Hola Hola Bebita Dile Gentecita ¿Cuándo es el torneo De Fortnite Por Eminem? Oye Taque rico Lino De Serras Vilches Dejo Diez besitos Si viene Bueno Me tiene Bueno De 400 Al tío Juan Este ¿Dónde están los cigarros? Puta, no sé Tú, tú Durceños Estaba viendo El partido Gente Yo como no tengo cable Puta Hay un cable Si no tienen cable Gente Solo pongan Partidos En vivo Online Gratis Entras a este Acá El Fútbolonline.me Y acá te aparecen Todos los partidos Todos Todos acá Todos los que Estás cagado Firme Y ya no pagas tu cable Como huevo Solo ponga un fútbol libre Fútbol libre es Fútbol libre En la página ¿Sí? En HD Pon fútbol libre Y te lo bota Este De todas las Programas de TV Yo no sabía Es un Chivo Yo miro ahí Es que me decía El chato El chato El chato No va a venir Con su huevo ¿Qué hace el pandita? El pandita es como Las abejitas Parecido Oh Piers Ese pandita está malo Puta ya Mierda Ay verdad Casi la cago El pandita Tienes que darle De comer ¿Cómo le das De comer? Así Tiene que sacar Su hamburguesa Ay weón Te viste ¿Viste? Está me forrado Ay 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 Mira El pandita está jato Tiene que comer Su hamburguesa Cuando veas Que comes Su hamburguesa Es la señal De que le metes El mono Es la batiseñal Por esta sao Ahorita está jato Está invernando Parece que está gordo Mira Como que se está Sacó su hamburguesa ¿Qué haces cuando Saca la hamburguesa? Pero Si le diste Porque no hay plata Hace una botas Cinco pandas Pandas Y apagó 200 mangos La puta madre Que donde Donde se ve No Va a ser desaparecido S por 10 Es mano Casi 200 Del panda Toda la gente Me está escribiendo Bull Del panda Mierda 240 90 96 Sonis Vamos Ya recuperaste Puta manos Jueguen el puto panda Jueguen la puta abeja Jueguen el puto panda Jueguen el puto Football Estudio Jueguen la puta ruleta Si es que le meten Buen análisis Oye No bajo más panda Un pandita Un pandita Un pandita más Si creo que puta Empieza a forrar ¿No? Si O cae Salen hasta Hasta cinco pandas Creo que salen ¿No? O sea Lo mínimo Son cinco pandas Pero no solo No sé Ya Ahorita cuatro Si le meten el quinto Ahí Puede ser que Ah Bien Mierda Doscientos manos Doscientos Cuarenta manos Doscientos Cuarenta manos Y en el último Tío Te va a salir Un pandita Está comiendo Su hamburguesa Está que come Su hamburguesa Es gran puta Está que come Su hamburguesa Ojo Está enojado Está enojado ¿Dónde está el quinto ¿Dónde está el quinto mata? Puta pero Ochocientos cuarenta manos Cinco pandas Onde vas a mil Puta madre Gente El puto panda Está roto Hermano El puto panda Está roto Hermanos Acá recomendamos Lo bueno ¿Qué chucha fue? Y un pan de mil Puta Y si no me sale No Sin dudas Ya fue ya Tienes que ser seguro De ti mismo Ha comido Su hueada Sin girar Ha comido Su sándwich Sin girar ¿Quiere decir? Quiere que le meta Otro ¿Quiere gay? No sé Mete menos 600 Sánchez y polio De Sebas Vilches Dejo 10 besitos Cabro Esta que come Gente Tómenle foto Y denúncienos A la comunidad LGTB Puta Esta que come Su sándwich Esta que come Su sándwich Nos empezamos Con 420 Nos fuimos Con 5 mil Esa que como estás Sin polo A veces Le excitas Y Saca tu caes Puta mano Tiene que salir Un por 10 Veladito Para que te haga Tu monstruo Mira esta que come Hamburguesa Este panda Hermano Le voy a Le voy a poner Mi hamburguesa Sería solo Por este panda Gran puta Y no cae otro Pandita Si le metía De mil Me iba La quiebra Otro panda Pebe Huevón 2% Ahí era Un por 100 Esa la pucina Acá la repare Azate Pe panda de mierda Azate Conches Mare Te he robado Toda tu mierda De cuando le has dado De 240 5 pandas Ya 5 pandas Uff Puta si sale No mantienes No mantienes No mantienes Mando del bug Haz que salgan 5 pandas extra Que sea el max win Lo declaro Lo proclamo Max win Mano del bug Chazán De un pepo Te he dado 500 Clic Clic Ya Mando Tocadote Clic Clic Mierda Clic Mierda 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 Sigue tragando Un pepo Mierda 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 Tocadote Mierda 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 Que pagaba rico No sé qué mierda era Vikingo Forge ¿Vikingo Forge es nuevo? Taque riporino de Sebasville Les dejo diez besitos Soy tu conciencia Azul Azul Rojo De nada Soy tu conciencia Las veces que le he hecho caso a mi conciencia He salido calado He terminado sin tabas ¿Qué es este? Nunca lo he jugado Me ajusto bono de 200 Para mis últimos 200 Y mañana regresar conmigo Es lo que es Nunca lo he jugado Nunca lo he jugado Eso es lo que me gusta de la gente Que recomienda juegos ¿Dos soles 50? El panda ya me hubiera pagado 5000 ¿Por qué es esta mierda? Taque riporino.res dejo diez besitos Mi sueldo es algún día Haber desandose a presidentes Caras listas Comiendo juegos de mierda Nunca se compra el bono de una Siempre tienes que amacerar ¿Quién me ha recomendado? Tarde amigo yo El chelvión bajo Coca con bien besitos Metele mil al panda Conchetumar No gentita La suerte ya se está yendo Estábamos en 2K Era zafar con los pandas de 2K Joder hermanito Es que estás al lado solito Porque los 200 Para venir mañana con 1000 Todavía te va a robar Te he escuchado Te he escuchado el tío Apuesta Mira Pero otra vez Jugada de Drake Jugada de Drake ¿San Drake? ¿Estás ahí? Está ahí Ese es el Ese es el El Rey Macarius Ese va a un Es al agua ¿Qué chucha está vibrando? ¿Celular? No, que está vibrando Ese es el El Rey Macarius Putame Era de este Hoy soy un huevo Era caón Y regresa Ve el otro Cancela Ve entonces No haces Juega de Drake Hermano 33 Ñafo Me voy Esta es la Juega de Sandra Todo al once Pero es Sandra y Maquita Ese aún es al lado Ah, este es el Sandra y Maquita Solo calienta chino nomás Este calienta la rola Voy a salir a tu pato Vas a salir a tu pato Para que te caliente 24 Puta Nunca más creo Gente, desde hoy Última vez que ven a Sandra y Es que es Sandra y Maquita Esa es al lado Entonces A Sandra y pensante A Sandra y pensante No, ese es Sandra y asjo Sandra y cagando Esa es Sandra y No me gusta meterle 19 Vetele un culo porque es mi cumpleaños Mano Me despido gentita Muchas gracias a todos los espectadores Hermano La verdad que muy contento con mi pueblo Peruano Recuerden que este 26 Voy a soltar 10 soles 20 soles fría A todo el mundo Así que Bueno, no todo el mundo A mil personas voy a dar 20 soles Gente, tienen que suscribirse O sea, los 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 códigos que sobran Los voy a soltar a mi pueblo Pero primero son Te metió la pinga Puta madre Le diste la garrita La garrita La garrita ¿Quieres que te agarras hermano? Puta madre ¿Quieres que te agarras hermano? ¿Y por qué mierda pucas? Tengo un pedo acá aguantado Sandra y triste Porque perdimos A ver ven Fúmetelo Oye, ¿hacemos eso Del pedo y el encendedor? ¿Hace el pedo? Prendele, prendele Prendele ¿Te quieres hacer un pedo? Si me tengo un pedo Tíate en el micro No, no, no Va a prenderle Espérate, no, no Todavía pees Espérate, yo te aviso Yo te aviso Porque ya está que Gentita, mañana regresamos Con 700 soles Mañana regresamos con 700 Esta que va a cero Al cero, mira 50 soles al cero Nuestro último tiro Todo al cero No sale cero Desde el año pasado Cero, 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 cero Acá el Chicken Little Va a tirarse un pedo En el encendedor A ver si sale fuego Vámonos, mierda Mañana, eh Mañana regresamos, gente Tenemos que estar Mañana con 600 Bueno, hoy día Porque hoy día ya es mañana No, no, no Espera, espera Yo no, yo no mierda Yo no mierda No, gentita Es que estamos salados A ver A ver Puta, pero no te tiras No, es que no quiere salir Ya, ya, apuro No, se me sale de la cara Tienes que acercarle Estoy acercarlo No, tiene que estar cerquita Ya, dale Espérate, espérate Apura Ahí viene No, no, se me sale locro Dale, mierda, dale No, es que está saliendo de la cola Se me sale de la cola No era pedo Dale, pedo Apura Es que es pedo No era pedo Apura Toma gaseosa, toma gaseosa Esto te va a inflar Ya, pero apagala O esto también Si tienes ganas Yo no la hago Porque no tengo Tienes que cagarte Este bota pedos Pero por la boca Cada rato Y no funciona como el botón No, no Es que metano Lo botas por el ano No, sabes qué Brinca, brinca Para que los gases En tu estómago Eso, eso No, sale por adelante Sale, mierda Tu pene Te tira pedo No, trata, mierda ¡Cállate, mierda! No, haz eso Haz eso Haz como si lo quieres Hurtar Y pásate No, ahí Haz como que Y trata de Trata de hurtar Pero pásate Hurtar Ah, chucha Así Pásate esa bola de aire O te veo en el ano Se me salió A ver A ver Cagabra de mierda ¿Qué? Ahí viene Lea Acércala, acércala Acércala, acércala Acércala, acércala Oh, se sale la cola Se sale la cola Se sale la cola ¿Estás seguro? Avisa, avisa cuando quieras No, pero no pienses Porque si piensas Se va a salir Mejor Solo Tú digas un pedo Tú digas un pedo Es un pedo Igual el pedo piensa Es que el pedo está pensando Bueno, estamos así Y un churro Y se rompe Oye, gente Estamos así Y un churro así Igual su pedo está confundido No sabe salir por abajo O por arriba Como tiene cara de culo Toma gaseosa Toma gaseosa Toma gaseosa Toma gaseosa Toma gaseosa Toma gaseosa Hasta yo ahorita Como que se me está antojando Pero voy a bajar Como esperate A ver, le cojas el culo ahí No Una ¿Con quién hizo esa hueva? ¿Te acuerdas del Ronnie? La mierda Sí lo he hecho El Ronnie Le prendí Y se salió así Como una bombita Como motor de Subaru ¿En serio? Qué buena referencia, ¿no? Como motor de Subaru Aliente de dragón Es esa hueva Gentita, para hoy día Para hoy día A las once de la noche Le vamos a meter Que ya, mira Se nos ha ido la mala racha hermanito Vamos a farmear Vamos a meterle gente Me he hecho el Typer Fi El Typer Fi ¿Qué tal es el Typer Fi? ¿Lindos hermanos? No, eso es el Typer Fi ¿Qué tal es el Typer Fi? ¿Lindos hermanos? No, gentita Únase al Telegram En el Telegram En mi Telegram Vamos a poder encontrar Puro por no Es verdad Hay puro no por Pero por ahí también informo Paso fotos de las fijas que hago Mira De diez fijas que he lanzado Puta He atinado Hay mil imágenes de porno Ocho De diez Y está en vivo Y en vivo No es como que Y le meto Análisis de cinco Es mi pinga Mi pinga Es la sola que usa El sentido común Y meterle a los goles Y a los favoritos Nada más hermano ¿Qué chucha si te paga Uno punto dos Puta junta Cinco equipos Y tu parche Puta madre Puta madre Se ha tirado un pedo ¿Cuánto costo tu corte Y pintado? Me quiero hacer lo mismo Siempre siguiendo a mi hijo La verdad que está En el ganso de salud No Puta El pintado Fue canje gente No weón El capuchino me cobró Doscientas ¡Uy mierda! Ese huele Concha de tu madre No te lo pedo Eso sí No te has tirado He hecho con mi boca Has hecho con tu culo Mira mira Steven Únanse al telegram Algún moderador Puede dejar el link Del discord En el discord Ahí van a encontrar el telegram Puta madre Mano Qué mierda Eso con la boca No huele Vete Payaso eres No concha de tu madre ¿Tú no tienes ganas de un pedito? No Esta que se acumula A ver A ver Destácono Es de los genios ¿No sabes qué? ¿Y si bombeamos tu culo? Puta ¿Cómo? A ver Vas a meter la botella O sea Agarra Y en la cama Si bombea tu Tu ala Esta madre Qué pendejo Esa es última Si bombeamos tu culo Salió pedo Por eso no me invitan gente a eventos Por eso es Me está contando Gente Yo he bombeo un culo Para hacer ese experimento No no Yo te digo que bombees tu ano O sea Y más cuando destapas el water Si o no Igual bombea tu ano Y ensale el ano Abre tu ano Y chupa el aire Hace así Hace así Aprieta Suelta Aprieta Suelta Pero intenta ¿Quién sabe si sale? A ver Está cachando Esa es un cacho De Costa Rica Hace feo De Costa Rica Bombea tu ano Bueno A ver Vamos a No pero es que no lo bombees así Bombealo contra la cama Ah ya Lo bombeo contra la cama Es que Es que Es que Tiene mucha lógica Porque mira Este es tu anexo Imagina que este es un water Cuando tú pones El destapawater Empujas y jalas El aire comienza como que A bombear A liberar Cuando tu ano se destape Y va a caer Al salir todos tus gases Está terrible Con 10 besitos Si funciona No puedo amar Bombeo Todo sea Por la ciencia Por el experimento Puta no sabe Hermano esto es la ciencia Tienes un pedito Hermano no me ha tomado Tienes que pararte Si tardas no te venigas Párate Párate Claro que el intestino se suelte O pero empuje mi cama Peña Le han destrapao Nada hermanito O frótale la panza Eso bonito Uy hasta creo que yo Es que siento que va a ser Es como que un Si yo siento también Así que está en la puntita Ya si ya si Como el bebé Madre mía Dos mil Dos mil cuatrocientas personas Ajusta Ajusta Cómo está mi peru No gente Dos mil cuatrocientas personas Esperando que en mi causa Se tire un pedo Para poner Prenderle el encendedor Y que salga Para que todo sea Por la ciencia Dale hermano No nos decepciones Hermano Siento que Cuando tú me sobas Quieres salir Súbame De allá Pero no me toques la mano A ver Y si busco en internet Cómo estimular un pedo De repente Puta Me estimulé a mi No mano Yo siento que Yo siento que No se concha Sin Mane O sea No Pero O sea Pero tus pedos No te avisa Sale Oye Se me sale un poco Cuando caga No voy a hacer que me aparezca En culo Y bueno Está que rico Y un poco Tres No 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 Tres No, es que me está doliendo, lo olvido, ¿no? La ciencia de los pedos. Ahí está. ¿Qué sucede cuando aguantas una flatulencia, ignición de flatulencias? Mejor dicho, ¿cómo promulgar un pedo en mí? Me sale cómo ocultar pedos en público, el lenguaje secreto y los pedófilos. ¿Qué? 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 ¿Estás pedo vaginales? Yo sé. Es cuando la llenas de aire, y le da todo. Ajá, es cuando estás así. Le sopas la paso y la apretes. La paso. Ay, gloglito. Ve, ve, vaya, cabrón. ¿Cómo tirarme un pedo? Cinco formas de tirarse un pedo. Tres formas de fingir que no me tiré un pedo. Los mejores trucos y remedios caseros para controlar pedos. Guía ilustrada para tirarte pedos sin que nadie se entere. Flatulencias Wikipedia. El pedo. El pedo. El pedo. El pedo. El pedo. Espérense, hermanito, que venga el doctor Buticito. Ahorita viene el doctor. Ya viene. Ya está bien. Ya lo he llamado ya. Ahorita viene el doctor Buticito, gentita. Tranquilos. Hola jóvenes. Soy yo, el doctor Buticito. Los pedos vaginales, en pocas palabras, acumulación de aire en la parte reproductora de las féminas, es ocasionado por el constante bombeo de la parte reproductora del hombre. Necesariamente, estos pedos salen por una posición de 90 grados, más conocida como la posición del perrito. Cuando estás en constante empujamiento, no solo estás empujando el aire, estás empujando tu tula con el aire. Esto ocasiona que cuando tanta acumulación de aire, así como esto, pero como las paredes de la parte reproductora de la dama son muy estrechas, ocasiona este sonido. No, sale el churro, cochito. ¡Puta madre, mierda! ¡Sústame, puta madre! ¡Puta de su madre! Puta, hermano. Bueno, lo dejaremos para otro director, hermanito. Esto queda pendiente, porque con Buticito, pongámoslo a prueba. Bueno, me voy, espérate, el Dr. Mutisito se va Chao, gentecita Un call Los quiero Muchas gracias, gentita, por acompañarnos de hoy Muy feliz por la victoria de Perú O córralo a la tirrín, porque tenemos la chela Gentita, muchas gracias a todos Chao, gente Nos vemos hoy día, Otto No, es que es porque tu tula es muy gorda Y como acapara mucho espacio Ese brother no ocasiona pedos vaginales ¿Por qué? Porque su tula es como mi meñique Puede ser una tula grande Pero es más delgada y la flaca no siente ni mierda Y encima la lastimas Porque el largo de la mujer Es hasta cierta cantidad, hermanito A menos que sea con chasumar una chama Que son más grandes Pero acá en Perú, hermanito, es así Como mi tula es gorda Ocupa todas las paredes Y eso ocasiona que se acumule el aire y no salga En cambio, ese brother que ha donado Como su tula es chiquita No sale ni mierda 10 besitos Muchas gracias Bueno, mi gente He agradecido Muchas gracias a todo el dito A Luis21415 A Briancito D A Arturito Así que a Farielcito A Dabón A Briancito 1, 2, 3 Muchísimas gracias, hermanos Por seguir el streaming Y hermano A toda esa gentita Ahí están los seguidores, hermanos Los que han seguido la página El día de hoy, hermanito A MSPD A Cevitas A Jotetubé A Reder A Jorditan A Temar Cabop A Devin Muller A Zedgain A Jefferson A Pablito A Pierito A Capitán A Todolito A Luisito A Briancito A Arturito A Silicito A Falircito A Daboncito A Briancito A Jimicito El Derrecito El Patrecito El Perrocito Y La Pelusa Hermanito Muchísimas gracias a todos mis donadores También, hermanito Les mando un abrazo El Buticito lindo, hermano Nos vemos el día de hoy Miércoles a las 11 de la noche, hermano Para conseguir ese iPhone Este miércoles a las 11 de la noche Sale ese iPhone De ley, hermano Y lo compramos en vivo Con Chad de su madre Porque Y dicho Hasta luego, gentita Muchas gracias a todos La gente del chat, hermano Que está comentando Saludos a Jax Lanes Saluditos a Drago Leo, hermano Me he divertido en este stream Muchísimas gracias a todos, hermanitos Vamos, Cadén Gracias Punks, hermano Gracias Gunstone Gracias por las 3,300 puntas, hermano Tu pingota, hermano Saludos, gracias Robert Y Ordanito, hermanito Muchas gracias a Roxastar Cuídate, hermano Bendiciones Patita, hermano Siempre apoyando Mi, 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 mi Mi VIP, hermanito Shiroverse, hermano Gracias Pumbamón, hermano Ahí deja el Telegram Deja todas las redes, hermano Ya tú sabes, hermano ¡Marlao! ¡Lade ese culo, mierda! ¡Safo, mierda!